En el colegio lo pasé realmente mal porque tenía que escuchar diariamente insultos muy fuertes. Uno de ellos era niño con vagina. Empezaron a prender las bolsas de basura que habían dentro. Muérete, transexual de mí, no deberías haber nacido. Hay muchos padres que también impiden que sus hijos sean de otro género y mi hijo llegó a lo que llegó. Él se quitó la vida el 27 de julio del 2021 y cada vez que me despierto me pongo a pensar el por qué. Mientras siga existiendo la transfobia, mientras continúen los ataques homófobos, tenemos que seguir celebrando. Y además con todas nuestras fuerzas, este día, este martes 28 de junio, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Una jornada reivindicativa porque aunque hay que reconocer que sí, que se han dado avances en pro de los derechos de todos, todavía queda camino por andar y tenemos que hacerlo como sociedad todos juntos. Hoy vamos a hablar de ello, además con personas que lo han vivido muy de cerca y que lo han sufrido. Carmen, ella estuvo con nosotros. Carmen tiene toda una historia muy trágica detrás porque ella perdió a su hijo, víctima de transfobia, decidió quitarse la vida. Además, esta tarde también conoceremos el testimonio de Brian. Es un joven que ha recibido infinidad de ataques transfobos, homófobos y además perdió el trabajo por culpa de ello. Y por supuesto, vamos a conocer y vamos a hablar con un rostro muy conocido. Habitualmente ha entrado en este programa para hablar de la pandemia. Seguro que le suenas a Alfredo Corel, inmunólogo, pero hoy está aquí también para dar un paso al frente porque qué importante es, Alfredo, visibilizar, normalizar que la condición sexual no tiene que ser objeto de debate ni objeto de burla. Así es, Rebeca. Mientras que esto no sea así, tendremos que estar todos los 28 de junio sacando la cara y luchando por la igualdad real. Hoy vas a estar con nosotros porque además hay que visibilizarlo en todos los aspectos, en todos los ámbitos, también en el mundo de la ciencia y por eso estás tú hoy aquí. Efectivamente. Faltan referentes a todos los chicos y chicas de nuestro país que no se sienten heteros. Les faltan referentes para no sentirse raros, no tener ideaciones suicidas, no ser infelices. Necesitan referentes en todos los ámbitos de la cultura, del deporte, del arte, de la ciencia, del conocimiento. Hoy somos todos orgullosos. Bueno, hoy y siempre. Alfredo, enseguida volvemos contigo. Vamos a hacer una pausa. Todo esto y mucho más lo vamos a abordar en nada. Siete minutos y volvemos. María Magdalena y su hija llevan tres años sufriendo un calvario. Una plaga de cochinillas ha invadido su casa. Si nos fijamos siempre están en la zona de los suelos, que son las zonas más azocadas para ellas, para seguir criando. Se pueden juntar mucho más y eso acelera bastante el proceso de reproducción para ellas. Pero hoy le pondremos solución a su problema y acabaremos con todas esas cochinillas. Esta tarde en BTC. Hoy celebramos el Día del Orgullo LGTBI, pero sobre todo reivindicamos los derechos y libertades del colectivo. Y lo haremos de la mano con testimonios tan impactantes como estos. Muérete, transexual de mí. No deberías haber nacido. Hay muchos padres que también impiden que sus hijos sean de otro género. Y mi hijo llegó a lo que llegó. Esta tarde en BTC. Y hoy, en un BTC más orgulloso que nunca, queremos recordar a rostros conocidos, a personas famosas, que un buen día decidieron dar un paso al frente y ayudar a normalizar esta situación, que no debe ser para nada objeto de debate en ningún foro. Vamos a verlo. María del Monte dio un paso al frente en el pregón de la fiesta del Orgullo LGTBIQ+, en Sevilla. La cantante reconocía que es homosexual y que lleva 23 años con su pareja. Yo lo que quería era compartir mi naturaleza. Pero simplemente que yo tengo que estar bien para que mis hijos estén bien. Obvio. Y en mi casa tiene que haber honestidad y yo no puedo enseñar a mis hijos a mentir. Entonces, para que ellos sean felices y entiendan lo que es la verdad, la honestidad, yo tengo que ser honesto con el mundo. Se suma la lista de celebridades como Freddie Mercury, Ricky Martin o Pablo Alborán, entre otros, que decidieron hacer pública su condición sexual para normalizarlo entre la sociedad. Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Sin embargo, ¿en pleno siglo XXI es necesario someter a una persona hasta el punto de que tenga que comunicar su homosexualidad? ¿Acaso se cuestiona y se espera lo mismo de una persona heterosexual? Alfredo Corel, inmunólogo. Buenas tardes de nuevo, Alfredo. Hola, muy buenas tardes, Canaria. Me encanta tu corbata, Alfredo. Estamos orgullosos hoy y lo estamos celebrando. Claro que sí. Decía Ricky Martin, es que yo tenía que normalizarlo en mi intimidad. Eso está muy bien, por supuesto, en la intimidad, pero también fuera de ella, cuando salimos, ¿no? Sí, de hecho, a mí hay muchos seguidores que cuando llegan estos días, y yo llevo unos años defendiendo, normalizando y diciendo cosas, que me dicen en privado, si yo acepto a todo el mundo, pero esto porque hay que decirlo, si con quien se acueste usted no es mi problema. Y efectivamente, ojalá, no tuviera que decir yo con quien me acuesto me dejo de acostar. Pero es que si no lo hacemos, estamos privando a generaciones, como nos ha pasado a nosotros, de tener una adolescencia, digamos, íntegra, una adolescencia feliz. Yo no tuve amores adolescentes, no teníamos referentes, no tuvimos ese amor de juventud, porque nos daba miedo, no nos aceptábamos. Pensábamos que estábamos enfermos y que teníamos que curarnos. Hay gente que en esta situación hasta se suicida, hay chavales y chavalas. Entonces, pero esto es porque no hay referencias sociales y culturales. Y por eso, por eso hay que seguir aquí. Ojalá no hubiera que salir aquí cada día, porque tú no tienes que ir por la calle, Rebeca, diciendo con quien te acuestas o te dejas de acostar. No, y si lo quieres decir, lo dices. Pero que lo que no debe ser un problema es que te acuestes con un hombre o con una mujer, o con quien te dé la gana, que no debe molestar a nadie. Ahí está el debate, ¿no? Yo creo. Claro, tú habrás notado cómo ha cambiado la sociedad, hay que reconocer, que como sociedad en 2022 hemos avanzado muchísimo, pero viendo los ataques homófobos que hemos visto, además gravísimos, y la actitud de alguna parte de la sociedad, esos avances sí que no los podemos perder. Para atrás sí que no podemos ir. No, no lo podemos perder. Y además, fíjate lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos, que una ley consolidada, o pensábamos todos consolidada, como es la ley del aborto, el Tribunal Supremo la acaba de echar atrás. No tenemos nada consolidado, por desgracia. Tenemos que estar siempre con el ojo a vizor para que nadie pise nuestros derechos. En Noruega acaban de matar a dos personas y ir a unas cuantas más. Aquí mismo en España, en alguna comunidad autónoma, hay partidos que han votado a favor de que se hagan terapias de conversión. Tenemos obispos, tenemos obispos en algunas ciudades en España, no son generalizados, pero hay casos que públicamente dicen que esto es una enfermedad que hay que corregir. Esto no puede ser así en el siglo XXI. Yo creo que están, digamos, estos entes, y los llamaría entes, porque para mí no llegan a la categoría moral de personas, pues porque no respetan la Declaración de los Derechos Humanos ni nuestra Constitución. No se puede discriminar a nadie por su identidad sexual y por con quien se acuesta o a quien ama. Y eso, si hoy no lo quiere entender alguien, entonces no es persona. Rebeca, y perdóname que me ponga así de duro, pero es que no se puede consentir más. Acaban el año pasado de matar a Samuel. No puede ser, no puede ser esto, no puede seguir así. Yo creo que todos como sociedad deberíamos coincidir contigo. No se es persona si se piensa así. Se siguen dando pasos, por ejemplo, en el Consejo de Ministros se ha aprobado esa ley trans para que también los jóvenes, las jóvenes puedan dar un paso al frente y sentirse como realmente son. Sí, porque además dentro del colectivo LGTBI, justamente los trans probablemente son de los más estigmatizados en la actualidad. Y bueno, pues hay mucho movimiento en contra, incluso de algunos sectores que pudieran pensarse progresistas. Esta ley viene a poner un poquito de orden en todo esto. Y esta ley cuando se aplique prohibirá de modo ya taxativo en todo el territorio nacional de estas llamadas terapias de conversión que no hacen otra cosa que estigmatizarnos como enfermos. Y fíjate qué importante es además que en los medios de comunicación, como estáis haciendo vosotros hoy, aireemos este problema, porque yo he estado aquí hablando contigo hace unas pocas semanas por la viruela del mono. Y ha sido también un uso muy inadecuado por parte de algunos medios de comunicación de estigmatizar la viruela del mono como una enfermedad de homosexuales cuando es una enfermedad que ni siquiera en este momento se considera de transmisión sexual. Entonces, bueno, que haya a veces usos inadecuados de los medios y al colectivo LGTBI se le discrimina y se le estigmatiza. Lo de Oslo, por ejemplo, también ha habido algunos medios que le quitan el carácter de que es un bar gay y ponen que es un atentado terrorista. Eso para evitar el foco. Y yo creo que no podemos quitar ese foco. No lo podemos quitar. Oye, veíamos antes en el vídeo a referentes, ¿no? A personas que fueron valientes y dijeron que aquí estoy yo y soy tal como soy y así me muestro, ¿no? María del Monte, Ricky Martin, Pablo Alborán. Pero en el mundo de la ciencia, en el mundo de la investigación, quizás no hay tantos referentes, ¿no? Parece un mundo más constreñido aún. Sí, efectivamente. Además hay gente que piensa que por el hecho de estar en un centro de investigación, en una universidad, como que es todo más libre y está más aceptado. No, en absoluto. Es un reflejo exactamente igual de la sociedad. Y ha habido personas que han sido marginadas por su condición sexual y no se les ha concedido proyectos y no se les ha dejado acceder a cargos de gestión. Y esto lleva pasando, pues como en el resto de esferas sociales, ¿no? No es la ciencia distinta. De hecho, tenemos una asociación de científicos LGTBI que se llama Prisma y que se ha constituido hace, bueno, yo creo que son tres años ahora y está luchando justamente por esto, ¿no? Por la igualdad dentro del ámbito científico. Pero nos queda mucho trabajo. Y si miras, por ejemplo, las listas que han sacado algunos medios de comunicación de referentes LGTBI en España, pues en listados de 100 personas, apenas hay tres, cuatro científicos. Y otra cosa que se echa muy en falta en estas listas y que es también tremendamente importante, sobre todo por los chavales y chavalas más jóvenes, son deportistas de alta competición, deportistas de élite. Tenemos aquí el ejemplo de Víctor, ¿no? El guatemalista que estuvo en la selección. O tenemos el ejemplo de Javier Raya, que es patinador olímpico. Pero hay poco más en el mundo del fútbol, del baloncesto, del tenis, así los deportes que más mueven. Tenemos muy pocos referentes y esto es necesario que también salga. Porque ayuda a normalizar todo lo que estamos hablando. Alfredo, me ha encantado saludarte más en una jornada como hoy, no para hablar de a lo que te dedicas, que hablaremos seguramente en las próximas semanas, ojalá que con buenos datos, pero sobre todo en un día de hoy en el que todos, no solo hoy, siempre nos sentimos orgullosos. Un abrazo enorme, Alfredo. Un abrazo enorme y feliz orgullo, Canarias. Feliz orgullo, Alfredo. Bueno, nosotros seguimos porque de lo que estábamos hablando, esa lucha de toda la ciudadanía lo ha sufrido en sus propias carnes un joven. Se llama Ayose, 21 años, toda su vida recibiendo acoso e insultos por su condición sexual. Fíjense, a este chico lo llegaron a meter en un contenedor y prender fuego a ese contenedor con él dentro. Así lo escuchan, fíjense. Hola, soy Ayose, tengo 21 años, soy un chico transexual y soy un chico al que la vida le ha tratado un poco difícil. Sí es verdad que al principio sufría demasiado bullying porque yo al ser antes una mujer decía que era lesbiana, bisexual y me hacían demasiado bullying. Ya después cuando dije realmente quién era, me sentía un chico y dije que me llamaba Ayose, la vida pues me trató un poco peor al principio. El caso más grave que yo considero que me llevaba a pasar en mi vida fue cuando me metieron en el contenedor y le prendieron fuego conmigo dentro. Fue por el hecho de simplemente yo ser un chico transexual. Cuando yo empecé el tratamiento, esas personas lo usaron como un motivo más para burlarse de mí. Y fue un día en el que yo estaba saliendo del instituto, estaba de camino para mi casa y ese día yo me encontraba muy mal y quería ir caminando. Veo que había un grupo de personas que me estaban siguiendo. Cuando consigo ver qué grupo de personas eran, eran las personas que me hacían bullying. Consiguieron quitarme mis pertenencias y meterme dentro del contenedor. Empezaron a prender las bolsas de basura que había dentro. Empezaron a ponerse encima para que yo no pudiera salir por la puerta, por la única tapa que había. Lo único que yo escuchaba era, muérete, transexual de mí, no deberías haber nacido, personas como tú no son normales, no eres normal, eres un bicho raro. Es algo chocante, sí, es algo impactante también. Pero es porque a esa gente le faltaba información, creo yo, y quiero pensar eso. Cuando llegué a mi casa al par de horas, llegué destrozadísimo y ese día fue cuando dije que ya no podía más. Y fue cuando decidí tirar la toalla. Por el hecho de que estaba sufriendo mucho y yo lo que no entendía era por qué tenía que sufrir por querer ser quien soy realmente. A mí me daba miedo salir al recreo, a mí me daba miedo salir a comer, a mí me daba miedo ir al baño. Yo no salía de clase y si salía iba con la misma a mi casa y por el camino me encontraba esa gente. Me tiraban piedras, me escupían, me empujaban, que hable, que denuncie, que actúe, que ayuda a la persona. Porque puede ser que la persona llegue a un momento en el que se agote y haga cosas que no son las adecuadas. Y lo digo porque yo lo intenté, decidí tirar la toalla. Gracias a Dios la vida me dio otra oportunidad ya que estoy intentando ayudar a personas para que no cometan el mismo error. Muy bien, Ayose, ni se te ocurra pensar en tirar la toalla. Ayose, muy buenas tardes. Nos hemos quedado petrificados escuchando tu testimonio que llegaron a intentar quitarte la vida por el simple hecho de ser un chico trans. Hola, buenas tardes. Sí, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Simplemente por querer ser realmente quien soy, la sociedad, por así decirlo, quiso venir contra mí. Simplemente porque no les entraba en la cabeza que hay personas que realmente nacen en el cuerpo que no es el correspondido. Y que realmente tenemos una lucha constante simplemente por querer llegar a conseguir quién somos realmente. Y ellos, aunque crean o no, nos lo hacen más difícil. Pues sí, fíjate que sí queda, claro, pero es que fíjate, Ayose, sí queda lucha por delante, que la agresión que tú sufriste no es la única. Ha habido muchas más. Vamos a recordarlas, quédate con nosotros, con Rita. Hay más, Rebeca, y no podemos tirar la toalla. Por eso es importante que traslademos los datos para reflexionar y para reivindicar en un día tan importante como hoy. En los últimos meses el Ministerio del Interior ha alertado. En el último año ha habido un aumento de los delitos de odio. Y estos delitos de odio, por desgracia, cada vez son más violentos. En 2021 los delitos de odio aumentaron en más de un 9% en España. Y desde que se registran los datos, desde el año 2013, los delitos de odio por la orientación sexual que se han producido en nuestro país ascienden a cerca de 3.000. Aunque, ojo, porque las asociaciones LGTBI alertan, advierten. Esto es solo la punta del iceberg. Estas son, digamos, las denuncias formales. Porque debajo, en el fondo del agua, hay muchas otras personas que no se animan a denunciar. Y les ponemos un ejemplo. Fíjense en este dato. 4 de cada 10 personas trans en el pasado año 2020, en plena pandemia, reconocieron haber sufrido amenazas y maltrato psicológico. Tan solo un 6% de esas personas denunciaron los hechos. Hablamos de una violencia, de unos delitos de odio que se registran en diferentes puntos de nuestro país. Podemos hablar del caso reciente, en el último año, de un joven de Toledo que fue agredido mientras regresaba a su casa. O de otro caso, de un joven en Málaga, agredido mientras estaba en la playa. Aquí, en Canarias, se han producido casos como el de Ayose o también como el de Josué Cedrés. Todo comenzó en Tenerife, en el sur de Tenerife. Estaba yo tranquilo en la calle, cuando este hombre, mi agresor, se acercó por detrás de mí. Fue un lunes, el borracho, a las 11 de la mañana. Y te digo, fue así de imprevisto, no lo conocía de nada, nunca había visto a ese hombre, estaba yo solo. Y ahí empezó toda esta pesadilla, empezó a insultarme, que si maricón, maricón asqueroso, maricón de mierda, no sirves para nada. Y este es el primer orgullo que, por desgracia, viviremos sin Samuel Liss, el joven gallego que fue asesinado el pasado año, en el mes de julio, a las puertas de una discoteca. Tal y como reflejan las siguientes imágenes, sus verdugos, en el momento de agredirlo, de darle golpes en medio de la calle, le gritaban una cosa, maricón. Por eso, reivindicamos en un día como hoy, que imágenes como estas no se vuelvan a producir. Porque fíjense en el último dato que les voy a dar. Según los datos del Ministerio del Interior, aproximadamente un 90% de las personas homosexuales en nuestro país, a día de hoy, siguen reconociendo que tienen miedo de estar en la calle, tienen miedo de ser agredidas. Entre todos, debemos frenar estas estadísticas. Gracias, Rita. Continuamos contigo. Ayose, yo supongo que esas imágenes, esos momentos tan duros, cuando te introducen en el contenedor, todavía perduran en tu memoria, ¿no? Sí, por desgracia son traumas que se quedan y que por mucho que uno intente superarlo, que vaya psicólogo, que intenta hacer cosas, que intenta liberar la mente, son traumas que se te van a quedar de por vida. ¿Quiénes fueron? ¿Eran amigos? ¿Eran compañeros de clase? Eran compañeros del Instituto. ¡Qué barbaridad! Y a día de hoy, Ayose, ¿sigues recibiendo insultos, ataques o notas un cambio en la sociedad a mejor? He notado un cambio en la sociedad a mejor, pero es lo que estaba hablando antes con tu compañera, que creo que todavía a día de hoy falta mejorar un poco más y falta dar más información a la sociedad para que no se siga cometiendo estos tipos de actos. Porque sí es verdad que ha mejorado, pero quieras o no, siguen habiendo demasiados y demasiadas personas que se callan y no deberían ser así. Lamentablemente a ellos, no lo vamos a esconder, ¿no? Hay personas retrógradas que todavía no entienden que cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera, ¿no? A esas personas que quizá alguna ahora mismo te esté viendo y que no te respete por tu condición sexual, por ser quien eres, por amar a quien amas, ¿qué les dirías? Simplemente que intenten vivir la vida, que cada uno vive su vida, que nadie molesta a nadie, que intenten entender que simplemente somos personas normales, hay personas que no nacen dentro de su cuerpo, hay personas que quieren a personas de su mismo sexo y no le hacemos daño a nadie, simplemente estamos intentando vivir nuestra vida feliz sin molestar a nadie. Nosotros cuando vamos por la calle agarrados a lo mejor de nuestra pareja o yo sin camiseta, con lo que se me ven las cicatrices, yo no voy por ahí diciéndole a algún señor o alguna señora, mire caballero que usted es calvo, yo no me voy metiendo con nadie, yo voy siendo feliz, no entiendo por qué tienen que venir a acoger a una pareja de hombres, una pareja de mujeres o lo que sea y decirle maricón de mierda, lesbiana, no sé qué, no molestamos a nadie, porque nos tienen que venir a molestar, simplemente queremos vivir nuestra vida tranquilo. Amal, Ayose, ¿tú has perdonado a tus agresores? No, nunca. ¿Los has vuelto a ver? ¿Los has topado? ¿Tú llegaste a denunciar aquellos hechos? No, me he encontrado con ellos, sí es verdad que me he vuelto a encontrar con esas personas, esas personas, solo dos de ellas, de todo lo que eran, me reconocen, saben quién soy, pero no me han dicho nada, no se han acercado a mí, yo tampoco he intentado acercarme a ellos, pero sí es verdad que es lo que estábamos hablando, se me quedan los traumas y a veces cuando he llegado a ver a otras personas de ese grupo, me ha entrado miedo, me he puesto a llorar, me he ido encerrado a un baño, o sea, yo a punto de coger una guagua para ir a coger un vuelo que me iba de viaje y perder el vuelo por encerrarme en un baño por encontrarme a la persona en el mismo sitio que yo, y recordar todo lo que me había hecho pasar y ponerme a llorar y a temblar, ¿sabes? Son... Lo que te digo, traumas que se te quedan en la cabeza que por mucho que quieras no se supera. Es normal, es normal, pero nosotros lo que queremos trasladarte hoy es un mensaje de mucho cariño, y ahora mismo te daría un abrazo, pero como no se puede, a Yose, lo que queremos reconocer es sobre todo tu valentía, tu forma de ser, de verdad, que te quiero decir que todo el programa, todos nosotros, toda Canarias, todo el mundo ha estado orgullosa de quién eres y de que personas como tú sean tan valientes y den ese paso, de verdad. Sigue luchando y sigue siendo feliz, que te lo mereces, ¿vale? Muchísimas gracias. Un beso enorme. Un beso para todos ustedes. Muy valiente, con 21 años, gracias a Yose, lo que ha tenido que vivir. Bueno, ya están aquí los compañeros en la mesa, si les parece, vamos a hablarles de dos desaparecidos, dos menores desaparecidos desde hace una semana, no se sabe nada de ellos en La Orotada, en Tenerife. Comienza Caso Abierto. Dos menores de 16 años, una chica y un chico, se encuentran en paradero desconocido desde hace 5 y 7 días, respectivamente. Desaparecieron en el municipio tinerfeño de La Orotada. Bien, son casos que nos han llegado a través del Centro Nacional de Desaparecidos, menores que no es la primera vez que desaparecen, posiblemente ya se han fugado en otras ocasiones, no sabemos exactamente si son de un centro de menores o de un domicilio particular, pero lo que sí está claro es que tenemos que valorar la situación de los menores en Canarias, puesto que algo no estamos haciendo bien. Últimamente los menores se ausentan en demasiadas ocasiones de sus hogares y eso da lugar a que se pongan en riesgo en la sociedad, un riesgo que es innecesario. Estos son los rasgos físicos de Iriome Yagonei. Su altura, peso, edad, incluso se ha descrito la ropa que llevaban puesta la última vez que los vieron. Desde la Fundación Anar, se pide a las personas que tengan cualquier información sobre el paradero de estos menores que se pongan en contacto con ellos a través de la Guardia Civil, llamando al 062. Naomi, ¿qué más se sabe de estas desapariciones, de estos dos jóvenes? Pues Rebeca, tenemos una información de última hora y es que a través del Centro Nacional de Desaparecidos hemos podido confirmar que Iriome Cáceres Martínez, a menor de 16 años, ha sido ya localizada. Desapareció el pasado 22 de junio y como ven ya han colgado en este caso el cartel de localizada, ya ha aparecido. En cambio, no podemos decir lo mismo del joven Agonei Rodríguez Madrigal, este joven también de 16 años que fue visto por última vez aquí en la Orotava el pasado 20 de junio. Hace ya hoy, precisamente se cumple ya ocho días de su desaparición. Si te parece Rebeca, vamos a recordar las características de este menor de edad. Mide 1,75, pesa 60 kilos y la última vez que se le vio pues vestía un pantalón corto de chandal gris con una sudadera negra, blanca y gris y además pues llevaba también unas zapatillas, en este caso negras y gris, de la marca Nike. Desde aquí pues pedimos la colaboración a toda la ciudadanía de que si tienen algún tipo de información acerca de Agonei pues se pongan en contacto con las autoridades competentes para poder localizarlo. Gracias por esa información también Naomi de última hora. Bueno, la joven Iriome ha aparecido, ha sido localizada. Es una buena noticia, aunque se especulaba con que los dos eran o podían estar juntos o eran pareja, era la especulación que había porque los dos proceden de la misma ciudad y la situación era que podían estar juntos, que de alguna manera la fuga la habían planeado juntos y que de alguna manera esta fuga pues tenía mucho que ver, porque no era la primera vez, era lo que decía el portavoz del SOS, desaparecidos, que no era la primera vez que ambos daban este tipo de salida, de que se perdían juntos, desaparecían juntos. Un tiempo, ¿no? Ahora es el momento en el que se puede saber si efectivamente estamos juntos o no con las declaraciones que puede hacer ella. Claro, pero se suma a un nuevo caso más, ¿no? De los muchos, muchísimos, que nos ha sorprendido, ¿verdad? Llevamos seis temporadas aquí, nunca yo creo que habíamos hablado durante tantos meses de continuas desapariciones de menores que afortunadamente aparecen y vuelven a casa. Sobre todo en muchos casos repetidas en el tiempo, es decir, de forma sistemática. Hay menores que ya no sabemos de memoria hasta sus nombres, ¿no? Que están constantemente desapareciendo y es una pena porque son recursos que se destinan a localizarlos que no se pueden utilizar para otras cuestiones que son también muy importantes. Son actos de rebeldía, que se marchan de casa unos días porque... Son situaciones que precisarían de un análisis individual cada uno, porque cada uno tiene sus circunstancias. Y mucho más profundo. Y mucho más profundo, pero está claro que es un problema, es un problema que hay que abordar de una forma tajante porque, insisto, estamos viendo muchísimos casos y al final es el cuento del lobo, que viene el lobo, que viene el lobo y al final te pilla. Son circunstancias muy graves, hablando de menores. Y que desaparecen, están un tiempo, los medios de comunicación, que son los que más trabajan en este tipo de desapariciones, son los que están continuamente difundiendo sus imágenes y tal para que la gente pueda colaborar. Porque más que los recursos policiales, que también, que tienen una labor bastante importante en toda esta búsqueda, pero es la ciudadanía la que al final pone el aviso y los que dan la primera voz de alarma. Bueno, recordar que Agonei sigue desaparecido, 16 años, lleva ocho días en paradero desconocido. Ojalá que también él, junto a Hiromi, que acaba de ser localizada, aparezca pronto. Bueno, es curioso y llamativo, y lo tenemos que mencionar, porque fíjense, aquí en Canarias se han producido varias operaciones contra el narcotráfico. Sí, aquí en las Islas nos recuerda aquella serie, corrupción en Miami, no, Luz, corrupción en Canarias, ¿no? Sí, porque podríamos decir que ha sido un fin de semana de operaciones antidroga aquí en Canarias. Atentos a estas cuatro noticias que les vamos a mostrar. Empezamos en Gran Canaria, donde ha sido desarticulada una de las redes más activas de tráfico de cocaína, una red que tenía conexiones con la mafia de Calabria, también Colombia, Montenegro y Brasil. El resultado de esta operación ha sido ocho personas detenidas, siete de ellas ya se encuentran en prisión, y además se han intervenido más de 25 kilos de cocaína, 150.000 euros en efectivo, además de varios vehículos y embarcaciones. Y continuamos también en la isla de Gran Canaria, porque en la calle Molino de Viento, en la capital Gran Canaria, se han detenido a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por presuntamente también traficar con ciertas sustancias, aunque por el momento se desconoce con qué sustancias traficaban estas personas y cuánta droga fue intervenida. Y continuamos en Gran Canaria, en este caso en vecindario, donde se ha investigado y detenido al dueño de un concesionario de coches. Este hombre, cuando se le investigó, se encontró en su vivienda cocaína, también otra sustancia conocida como coca rosa y metanfetamina, entre otras muchísimas sustancias. Este hombre se encuentra ahora mismo en prisión provisional comunicada y sin fianza. Y terminamos con un caso muy curioso. Tres hombres que fueron detenidos cuando en su velero se encontraron más de 1.500 kilos de cocaína. Dos de los hombres que iban en este barco reconocieron los hechos y han sido condenados a nueve años y tres meses de prisión. Sin embargo, uno de ellos ha sido condenado a diez años y medio, porque en el momento en el que se le interrogó, él contó que no sabía que la droga estaba en el interior del barco. Incluso llegó a decir que las otras dos personas le habían secuestrado. Sin embargo, él ganaría con toda esa droga una comisión de más de 100.000 euros. No sabía nada, supuestamente. Comisario principal jubilado de la Policía Nacional, José Luis Sebastián, muy buenas tardes. Todas estas operaciones antidroga, que además han coincidido en el tiempo, son fruto de la casualidad del azar o porque tirando del hilo de una se llega a otra. No, vamos a ver. En el primer trimestre del presente año 22 se han hecho 199 operaciones de droga, que ha resultado gente detenida, no de esta escala, con menores intervenciones de drogas, pero 199. El que haya sucedido así este número tan importante, con cantidades importantes, resultó un poco del trabajo que se lleva durante meses, porque un alijo de estas características, la detención de un grupo criminal organizado de este tipo, se precisa meses de investigación. Y además, en el caso de este de los 25 kilos, date cuenta que hay muchas policías implicadas, hay una gran cooperación internacional en la que policías de distintos países se vierten información para culminar con éxito esta operación. Para llegar a este momento en el que justo ya se encuentra esa sustancia, claro, hay muchas semanas, hay muchos meses de investigación, ¿no? Claro, por supuesto. La verdad es que esta gente que trabaja de forma organizada, primero son muy informales, o sea, están siempre diciendo que van a traer, que van a traer, que van a traer, y luego al final eso que parece ser que va a ser mañana se convierte en un mes y dos meses más tarde. Realmente son muchos los factores que influyen en las intervenciones, puesto que la droga no se produce en España ni en Canarias, ni en un lugar muy próximo. Se produce al otro lado del mar, principalmente la cocaína, no es principalmente, viene toda de Colombia y por lo tanto precisa de una logística muy importante. Aparte de mandarla, como hemos visto que se ha interceptado en un velero, también la mandan, como se llama, en envíos ciegos, es decir, en un contenedor que es plenamente legal, lo abren y meten sustancia estupefaciente sin que lo sepan los consignatarios ni los dueños de ese contenedor. Claro, pero en un velero cuesta más creerlo, ¿no? Porque, Sergio, ¿cómo va a hacer creer a las autoridades también, al juez, que no tenía nada que ver y que esos 1.500 de sustancias estaban ahí? Evidentemente la justicia no es tonta y por mucho que una defensa intente articularse como una especie de estado de necesidad, miedo insuperable, el papel lo aguanta todo, pero los hechos son los que son. Si una persona está en un velero acompañada de otras dos, no es una tripulación muy amplia, ese velero hace varias paradas a lo largo de su travesía, te sube, bajas, intercambias mensajes que demuestran que eres plenamente consciente, que sabes lo que hay, luego en un juicio defender a esa posición es muy complicado y es precisamente lo que le ha sucedido a esta persona. No, no, y por el hecho de no reconocer los hechos... Que alegó, que... No, no, pero es que Frank, que fue el que cubrió ese juicio, tiene mejor información que nosotros, pero de todas maneras aquí hay una cosa bien evidente que es donde se puede saber hasta dónde se puede llegar en un pacto con la Fiscalía y hasta dónde no. Entonces, los que llegaron a un pacto con la Fiscalía, que se autoinculparon de haber estado ahí y de que sabían lo que llevaban, pues tuvieron una condena un poquillo menor... Un año, ¿no? Sí, un año, ¿no? De nueve años y tres meses, los que reconocieron, los que se confesaron que tenían un asatuante y la otra persona, pues, diez años y medio. Diez años y medio, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, claro... Un año es un año en prisión, ¿eh? Hablamos de años como si fuese algo ligero, pero estamos hablando de un año en prisión. Quizás es largo, quizás es largo. A la hora de acceder a beneficios penitenciarios, a la hora de ver el cómputo de condena, no es lo mismo tener diez años y medio que nueve años y tres meses para ver cuándo puedes tener acceso a un tercer grado, por ejemplo. Bueno, José Luis, como siempre, felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por ese trabajo. Un abrazo. Seguiremos hablando. Otra partida, ¿no? Gracias, compañero. Bueno, tenemos que hablar nuevamente de la impactante campaña de la Dirección General de Tráfico de la DGT. Ojo, la utiliza los rostros conocidos para concienciarnos sobre los atropellos. Cada año más de 100 personas fallecen atropelladas en carreteras. Este año la DGT ha sacado una nueva campaña de concienciación con famosos para aletarnos de los peligros de atropellos en vías interurbanas. Realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso. Este es el impactante vídeo con el que la DGT pretende concienciar este año sobre la importancia de la seguridad vial. Pero, ¿cómo se debe actuar en caso de un accidente de tráfico? Hay un accidente de tráfico, una persona que lo vea, primero tiene que protegerse a sí misma. Si ve que ya está protegido, avisa al 1 o 2 y el 1 o 2 ya le dirá instrucciones si puede ayudar o no puede ayudar. El cabo tiene que hacer una inspección y ver todos los riesgos que están inherentes al ejercicio. Ve que personas están invictadas, dónde está implicado, si hay riesgo eléctrico, si hay otro tipo de riesgo. Cada uno tiene una misión dentro del grupo. Cada uno será el que se atienda a la víctima, otro lo que hará un aspecto más técnico. En primer lugar, nuestra misión es siempre proteger el lugar del accidente, socorrer a las víctimas en el caso de que exista y, como no, pues prevenir que esas situaciones no se produzcan mediante campañas de sensibilización. Hay que tomar conciencia que siempre al volante hay que extremar las medidas de seguridad y de precaución, que respeten las señalizaciones que por algo están, que no se confíen con la utilización de sistemas informáticos, ya sean móviles o cualquier otro sistema que nos puedan desviar la atención que debemos de tener permanente a la circulación. La omisión del deber de socorro es un delito que está contemplado en el Código Penal, en el artículo 195 y consiste en dejar de ayudar o dejar de pedir asistencia a una un accidentado y está penado con una multa de 3 a 12 meses. El juez valorará la gravedad del caso. Si el conductor de un vehículo a motor provoca un accidente de tráfico que provoque muerte o lesiones y abandona el lugar, aquí ya las penas se incrementan. Si fue por imprudencia, estamos ante una pena de prisión de 6 meses a 4 años y privación del derecho de conducir durante 1 a 4 años y si es por caso fortuito, o sea lo que llamamos sin culpa, pues de 3 a 6 meses de prisión y privación del derecho de conducir de 6 meses a 2 años. Hombre, yo creo que todos, ¿verdad?, podríamos identificar algunos puntos negros, ¿no?, zonas sensibles, ¿verdad Edu?, donde habitualmente y lamentablemente se producen más atropellos. Así es, como en el sitio en el que estamos, esta calle León y Castillo de Arrecife, donde normalmente se producen varios accidentes porque los coches van a gran velocidad y como acaban de ver, tenemos a una peatón que acaba de cruzar la carretera con auriculares. Ella se llama Yedra, nos acaba de hacer el favor también de hacer un poquito un acting de cómo los peatones actúan aquí en esta carretera, tú vives aquí cerca y ves cómo peatones cruzan fuera del paso de peatón, ¿no es así, no? Sí, así es, como está la parte del centro, pues nos confiamos y nos quedamos ahí pensando como que es algo seguro, como si fuera parte de la acera, pero no, y la verdad, aunque la carretera creo que es de 40, pero los coches van bastante más rápido. Además estamos aquí cerca de la circunvalación, los coches, como estás diciendo, van bastante rápido, ¿has visto algún que otro accidente o incidente aquí en la zona? Bueno, ahora mismo no recuerdo, pero sí que veo bastante a la gente cruzar por esta zona, sobre todo. Tú por lo general, ahora porque nos ayudaste a hacer esta recreación, pero por lo general no cruzas con auriculares, ¿no? No, 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 se procura que no. Y siempre cruzas por el paso de peatón, entiendo, y sigue toda la señalización. Exacto, sí, 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 él está en riesgo la vida. ¿Ves muchos casos incívicos por aquí? Sí, muchos, sí. Este se puede decir que es uno de los puntos negros, por así decirlo, de la capital. ¿Conoces algún otro aquí en Arxife? Bueno, a ver, realmente por toda la medular, los coches van muy rápido y la gente también cruza, a lo mejor no hay suficiente, no sé si es que no hay suficiente espacio de peatones o simplemente que se busca la comodidad para no tener que cruzar por ellos. Pues ya lo han escuchado, compañeros, 110 atropellos se produjeron el año pasado en España en vías interurbanas. Siempre recordamos que tienen que seguir, pues evidentemente la señalización y tener cuidado en este tipo de carretera. Edu, de hecho, yo creo que si nos quedáramos ahora aquí un ratito contigo pinchados, ¿no?, en esa vía en la que estás, veríamos alguna que otra persona más cruzando esa calle, ¿seguro? Segurísimo. Y coches rápidos, constantemente. Ojo, la velocidad máxima, velocidad 40 y por favor pasar por los pasos de peatones y tampoco confiarse, porque a veces pensamos que como estamos dentro del paso de peatón ya el coche va a vernos y parar. No. Y que siempre que hablamos de atropellos aludimos a la responsabilidad del vehículo, ¿no?, que golpea al peatón, pero es que el peatón tiene muchísima culpa. Claro, es que hay algunos que se tiran a un paso de peatones como si fuera una piscina, sin saber si hay agua o no hay agua, ¿no? Un paso de peatones es por donde debemos pasar, pero no seríamos los primeros que seríamos atropellados en un paso de peatones, en un caso como este, de que baja cuando ya está el coche que no puede frenar, de que el conductor no se ha dado cuenta por cualquier circunstancia. Es decir, yo creo que los pasos de peatones... Y lo que nos está pasando mucho últimamente es que estamos más pendientes del móvil que de nuestra propia vida. Y eso es lo que está provocando mucho accidente de esto. No hablo del conductor, que entiendo que no va conduciendo, sino del propio peatón, que va pendiente de lo que le van escribiendo y de los likes que le van dando, más que de la propia... Eso es por intuición, porque ya tienes ya programado ese piloto automático, pero no te das cuenta de las circunstancias de la vía, que en un momento dado con alguna moto, un coche, una bicicleta, incluso en los carriles de bici, patinetas y demás, que te puede llevar un susto y puedes ser atropellado, está claro. Una de las mayores causas de los accidentes son precisamente porque las personas no adoptan las medidas suficientes de autoprotección. Es decir, no tenemos el cuidado y será después la denominada concurrencia de culpas, mi despiste o el del otro causan el accidente. Entonces nosotros tenemos que ser los primeros que tengamos la atención suficiente en la carretera. Bueno, Prudencia, por favor, la campaña es impactante y ojalá que surta afecto y realmente baje el número de atropellos que se producen en nuestro país porque nos concienciamos todos. Bueno, vamos a hablarles de un vídeo que se hacía viral, que les mostrábamos ayer aquí en este programa, seguro que lo recuerdan, un hombre que causaba destrozos en un montón de vehículos, creo que 14 vehículos en las palmas de Gran Canaria, iba desnudo, un hombre con problemas mentales, hay que decirlo. Pues bueno, se ha hecho viral en las últimas horas otra imagen de otro hombre semidesnudo, va en ropa interior y que está subido al techo de un vehículo, esta imagen y la de ayer nos ha hecho plantearnos si, hasta qué punto puede ser legal el ir desnudo o semidesnudo por la vía pública. Han sido unos días de exhibicionismo en Gran Canaria. Se lo contábamos ayer, el pasado sábado un hombre completamente desnudo aporreó con fuerza varios vehículos con un zapato. Ocurrió en Lomo de la Cruz, en las palmas de Gran Canaria. Llegó a causar daños a un total de 14 automóviles. Un vecino intentó convencer al hombre para que parara, pero el autor de los destrozos salió corriendo hacia él de forma amenazante, e incluso llegó a aporrear y abrir la puerta de un coche que se encontraba parado con el conductor en su interior. La Policía Nacional se personó en la zona y trasladaron al autor de los destrozos al hospital Dr. Negrín, ya que se cree que sufre problemas de salud mental. Son imágenes del pasado sábado, pero hoy, martes, vemos un caso muy similar. Fíjense en estas imágenes. En la misma zona de la capital de Gran Canaria, un hombre semidesnudo permanece sentado y aparentemente muy tranquilo, con los pantalones a la altura de los tobillos sobre un vehículo. Por el momento, desconocemos si se trata del mismo hombre, pero es el segundo caso de este tipo que vemos en Gran Canaria en apenas cuatro días. Bueno, por eso nos planteamos, Luz, sácanos de dudas, ¿es legal ir desnudo por la calle? Pues Rebeca, sí lo es. En España no está prohibido ir desnudo por la vía pública. De hecho, la ley que lo prohibía fue eliminada en el año 1988. Eso sí, cada municipio puede regularlo como quiere. Por ejemplo, en Madrid podemos caminar por la vía pública sin ropa, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, por ejemplo, en Barcelona ni siquiera podemos caminar en bañador. Las multas por ir desnudos en Barcelona van desde los 300 hasta los 500 euros y por ir en bañador de 120 a 300 euros. Barcelona no es la única ciudad que prohíbe ir desnudo por la calle. También lo hace Salamanca o Valladolid. Por ejemplo, en Salamanca las multas por ir desnudos por la calle podrían alcanzar los 3.000 euros. Eso nos hace preguntarnos qué ocurre en Canarias. Pues para que se hagan una idea, en la capital Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria, la ordenanza pública no especifica que esté prohibido ir desnudo por la calle. Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, no cuenta con una ordenanza pública como tal, por lo tanto, tampoco se regula. Y en la isla de La Palma se establece el principio de libertad individual. Por lo tanto, no consta que en ningún municipio de Canarias que esté realmente prohibido ir desnudo por la calle. Bueno, pero hay una cosa que se llama sentido común, ¿no? El decoro, Sergio. ¿Por qué no se regula? Es una situación complicada, porque, a ver, es cierto que depende un poco de la autonomía, entre comillas, de cada ayuntamiento que establezca sus ordenanzas, pero luego, a nivel nacional, la Ley de Seguridad Ciudadana sí lo califica o sí lo tipifica como una infracción administrativa leve, pero tiene una coletilla y te dice ¿será una infracción leve el exhibicionismo obsceno? Ahí entra el matiz, ¿qué es obsceno y qué no? Pero también, ¿delante de quién, no? Por ejemplo, ¿delante de un colegio, un centro, no? Ahí sí sería un delito. Exhibicionismo. Exhibicionismo. Un exhibicionismo cometido delante de menores o personas incapaces si estamos cometiendo un delito. Exhibicionismo cuando hay desnudo por la calle. Habrá que estar a la ordenanza de cada ayuntamiento. Y después, también se nos podría imponer, como te comentaba, una infracción administrativa penada por la Ley de Seguridad Ciudadana si la autoridad que nos sanciona considera que ese exhibicionismo es obsceno. Pero desde mi punto de vista es un concepto jurídico indeterminado que habrá que estar al caso para ver si eso es obsceno o no. Ir caminando por la calle, desnudo, ¿es obsceno o no? Claro, depende de la autoridad que nos vaya a sancionar. No, pero si se aplica como en La Palma, en Santa Cruz de La Palma, por ejemplo, que hemos visto ahí, que lo que se aplica es la Ley de Libertad Individual, ahí te pueden aplicar perfectamente esos conceptos que tú estás diciendo. Donde no hay ordenanza, prima, la ley nacional. Y en sitios como Las Palmas, donde sí tienen una ordenanza y si está regulado eso, dependerá del lugar donde tú lo hagas para que alguien te pueda acusar de exhibiciones o no. Después se han dado situaciones paradójicas, por ejemplo, hay un caso muy peculiar que es que en Cádiz la ordenanza te prohíbe el nudismo en las playas y entonces un ciudadano ganó una resolución porque decía que, como estaba prohibido solo en la playa, en la calle no. Entonces él podía ir desnudo hasta la misma puerta de la playa o hasta el acceso y en la playa tenía que vestirse. Le sancionaron porque estaba en el paseo desnudo, recurrió a la multa y le dieron la razón porque es verdad que la ordenanza hemos visto que no hay ordenanza. Pero ¿una persona podría practicar nudismo en las canteras, en las Teresitas? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, sinceramente. Por el principio de delante si están de menores o delante de incapaces, definitivamente no. Y siempre si lo hacen en la playa, corren el riesgo de que se les aplique la Ley de Seguridad Ciudadana y se considera que es un exorcismo obsceno. Se había dicho eso, ¿no? Acotar una zona en el confital, etcétera, específica para nudistas, etcétera. Es curioso, ¿no? Que por la calle puedas ir y puedas no ser multado según las circunstancias y en cambio en la playa no puedas hacer nudismo. No, pero de hecho hay personas que deciden practicar el nudismo en su día a día. De hecho, buscan hoteles, alojamientos en los que puedan practicarlo. Sara, estás en un hotel. Sí, justo en este hotel en el sur de Maspaloma, llamado Seven, está permitido en cualquiera de sus instalaciones practicar el nudismo. Yo me encuentro aquí con Raúl, el recepcionista del hotel, y me estabas comentando que hay solo dos lugares donde no está permitido, ¿verdad? Hombre, no estaría permitido el día de su llegada, en el check-in, normal. Bueno, también llegan vestidos, lógicamente, y tampoco estaría permitido en el restaurante. Pero las demás zonas, tanto como habitaciones, zonas comunes, sí se puede, perfectamente. Este hotel está destinado solo para hombres. ¿Es usual que los nudistas, o sea, practicar nudismo en este hotel? Es usual aquí, pero también tenemos otro hotel como Vista Bonita, en el que también tenemos hombres y mujeres, se permite, y los dos pueden estar desnudos perfectamente. Y es opcional, puede estar desnudo o no puede estar desnudo, tanto aquí como en Seven, como en Atlantis y Sand Beach. En todos los tres hoteles, se permite. ¿Y con qué intención han creado esta cadena de hoteles para que se pueda permitir esta práctica? Mayor confort, mayor libertad, mayor comodidad, generalmente, que ellos se sientan libres y que se sientan como en casa. Pues ya saben, compañeros, una de las opciones que tienen muchos turistas aquí en Canarias, tanto los españoles como los extranjeros, que sobre todo son los extranjeros los que lo suelen practicar, es venir a hoteles como estos a practicar el nudismo tranquilamente. Y se sienten bien y a gusto, y para eso también está este alojamiento, ¿no? Como este hay mucho en todo el mundo. Bueno, nosotros vamos a continuar porque tenemos que hablarles de ese juicio que les contábamos ayer contra dos personas acusadas de intentar acabar con la vida de una vecina porque, al parecer, les molestaba el llanto de su bebé. Bueno, ¿qué ha pasado en ese juicio, Luz? Pues vamos a verlo a continuación, pero primero vamos a hacer un pequeño recorrido por los hechos, por lo que ocurrió el pasado 1 de septiembre de 2020, cuando estas dos personas, tanto María Dolores como su hijo, Samuel Nicolás, agredieron a su vecina porque les molestaba el llanto de su bebé. Para ello, me va a acompañar nuestro compañero Fran Fajardo. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió ese 1 de septiembre de 2020? Efectivamente, Luz, ese 1 de septiembre de 2020 en la calle Tessén, en el barrio de la Isleta, la capital de Gran Canaria, donde vivía la víctima con su bebé de 18 meses. Ese día, la víctima dejó al niño al cuidado de su hermano, pero el niño empezó a llorar, a llorar, a llorar, una circunstancia que se la recriminaron los acusados, una madre y un hijo que también vivían en el mismo inmueble. Al llegar la víctima a la casa después de venir de trabajar, pues fue atacada por estas dos personas. La tiraron por las escaleras, él le dio con un martillazo y ella la cuchilló en un costado. Hay que recordar, Luz, que ella tuvo que ser operada y tardó 197 días en recuperarse. ¿Y cuál era la condena para ellos, en un principio, para estas dos personas? En principio, para la condena era, según el Ministerio Fiscal, había acusado por un delito de tentativa de homicidio. Le pedían siete años de prisión más la imposición de unas multas, tanto por la responsabilidad civil, por las lesiones como por los daños morales. Hoy se ha celebrado el juicio, pero esa pena ha cambiado, se ha reducido. ¿Por qué? Porque confesaron los hechos, se les aplicó un atenuante de confesión, por lo tanto, el fiscal, José Antonio Díez, que fue el fiscal de este procedimiento que fue juzgado por la sesión segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, pues al final rebajó la pena a cinco años y un día de prisión. 38.000 euros tendrá que pagar en concepto de indemnización por las lesiones y 10.000 por los daños morales ocasionados por este ataque. Muchísimas gracias, Fran, ya lo han escuchado. Cinco años de prisión y un día para estas dos personas que agredieron a su vecina porque les molestaba el llanto de su bebé. Pretenderemos que está dentro de la legalidad, pero no lo llegamos a entender del todo, porque claro, que ellos reconozcan los hechos extremadamente graves y eso pues conlleve una reducción de la pena de tal magnitud, Sergio. Ya, pero nos guste, no nos guste métrica penal en el sentido del código establece una serie de atenuantes y agravantes y aquí es lo que se ha hecho. Hay que pensar que el delito de homicidio tiene una pena de 10 a 15 años. ¿Qué sucede? Que como fue en grado de tentativa, la ley te permite reducirlo en un grado. Ese grado te va de 5 a 10 y ¿qué ha hecho el Ministerio Fiscal? Quedarse con la escala mínima de esa pena porque precisamente concurre otra atenuante que es la de confesión. Muchas veces lo que hace el Ministerio Fiscal es jugar con estos beneficios, llamémoslo así, o atenuantes para que los acusados reconozcan la culparidad de los hechos, se hace un juicio más rápido, más sencillo y se lleva el beneficio de quedarse con la escala mínima. Yo creo que asesorados por su abogado entenderían, oye, mejor no vayas a juicio porque te puede caer la pena máxima o caer más años de los que podrías tener si aceptas, ¿no? Claro, nos acaba de explicar que inicialmente se pedían 7 años y medio, ¿por qué? Porque como era tentativa, la acusación podía pedir desde los 5 hasta los 10 años, el Ministerio Fiscal inicialmente pedía 7 años y medio. ¿Qué sucede? Que como han confesado, pues le han aplicado ese beneficio de quedarse en la escala mínima de los 5. Cuando salgan de prisión, ¿ellos pueden volver a ese edificio? Cuando salgan de prisión, según, en este caso no, porque tienen una medida adicional de una orden de alejamiento y provisión de comunicación con respecto a la víctima durante 10 años. Es decir, ellos están preventivos desde la fecha de la Comisión de los Hechos, están en prisión, entonces ya han cumplido casi dos años de prisión. ¿A que le quedarían tres? Entiendo que son tres y puede beneficiarse a lo mejor de un tercer grado, Sergio lo puede detallar mejor, pero a pesar de eso, tienen 10 años de provisión de comunicación y alejamiento de 500 metros con respecto a la víctima, por lo tanto, no podrían seguir residiendo en el mismo edificio. ¿Y una indemnización también se estipuló? 38.000 euros por las secuelas y 10.000 por los daños morales, que también es una de las condiciones básicas a la hora de aplicar también atenuantes y rebajes de las condenas, ¿no?, que satisfagan esas responsabilidades. Y sobre todo en el tercer grado, si no has satisfecho ninguna de esas dos premisas económicas, ese tercer grado se te retrasa indudablemente como cosa. Esa voluntad efectiva, ¿no?, de hacer pagos aplazados y demás, ¿no? Exacto, de tener la intención de reparar el daño causado. Eso es. Si no tenemos esa intención de reparar el daño y de demostrar que estamos... Arrepentidos. Arrepentidos, no se nos considera ese beneficio. Claro, aquí lo estamos analizando, pero, ¿qué pensará la víctima, ¿no?, de esta conformidad, que se reconozcan los hechos y que la pena se reduzca en dos años? La víctima está con nosotros. Ángeles Díaz, Ángeles, muy buenas tardes. Ángeles. Ángeles. Oye, no sé si nos está escuchando por el teléfono a través de la televisión. Hola, Ángeles. Ángeles, bueno, enseguida te vamos a preguntar por la condena finalmente que se ha estipulado para estas dos personas, tus vecinos, pero si te parece, espéranos unos minutos, siete tan solos y hablamos contigo, ¿vale? Durante la publicidad nos cuentas tu parecer. Una mujer que sube, sigue sufriendo las secuelas. Siete minutos y estamos con ella, en la publicidad. Soraya Pérez pide ayuda, solicita una vivienda digna, vive en un barracón, ir al supermercado supone recorrer dos kilómetros en su silla de ruedas. La única condena que yo tengo es vivir en esta casa porque no tengo condiciones ninguna. Donde moverme de la manera de como estoy yo, de salud, que no hay medios aquí ninguno para yo salir de aquí y quiero una casa digna. Solidaridad con Soraya. Esta tarde en BTC. Pues le prometí dos deudas. Durante la publicidad vamos a hablar con la víctima de los hechos que les relatábamos antes, Ángeles Díaz. Ángeles, nos escuchas, ¿verdad? Muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Ángeles, finalmente la pena ha sido de cinco años y un día. La Fiscalía pedía siete para ellos. ¿Suficiente después de lo que has tenido que vivir y sigues sufriendo las secuelas? Suficiente nunca será porque el daño siempre está ahí. Pero bueno, es lo que ha dictado la suspensión y no nos queda otro que acatar lo que hay. Durante diez años no podrán acercarse a ti y has recibido esa indemnización. Claro, esto no compensa cuando intentaron acabar con tu vida. Exacto. Ángeles, ¿qué secuelas tienes? Pues perdí el 40% la lesión de los ojos derechos, se me han quedado varias cicatrices en la cara, se me ha quedado una secuela de una lesión interna. ¿Qué edad tienes, Ángeles? 37. Eres muy joven. ¿Y a qué te dedicas? ¿Perdón? ¿A qué te dedicas? Dependienta. ¿Y has podido retomar tu actividad? ¿Has podido seguir trabajando? No. Ahora mismo estoy limitada por el tema de la visión, sigo teniendo revisiones osalmológicas y en principio no se puede operar porque quedó la pupila dilatada, hay una contusión, hay una catarata. Entonces es imposible con esas lesiones de operar. Madre mía, o sea que esto realmente te marcó la vida para siempre. Ángeles, yo sé que es duro, pero ¿qué recuerdas de ese día? Porque lo que hemos escuchado, lo que se dijo en el juicio, que al parecer lo que alegaban estos vecinos tuyos es que les molestaba el llanto de tu bebé. todo era por eso, todo le molestaba, que mi hijo jugara, que mi hijo gritara como un niño, estamos hablando de que en ese momento mi hijo tenía un año y tres meses y hacía el ruido que hacen todos los bebés. ¿Y ellos alguna vez antes te habrían, no sé, dicho algo, te habrían molestado, insultado? Sí, eso viene de atrás y yo siempre salía al cejado de mi hijo. ¿Por un bebé? Es que nos cuesta tanto creerlo, Ángeles. Sí. Claro, ¿y tú? Y que intenten acabar con tu vida por el llanto de un bebé. ¿Y llegó a haber algún altercado previo, alguna pelea, alguna discusión fuerte? No, discusiones no te digo, siempre quejándose del niño a través de la casera, inventaron muchísimas cosas que se ha demostrado que eran mentiras y por ese lado no pudieron y lo que le quedaba era quitarme del medio. Oye, a ti ni si te pasaba por la cabeza lo que iba a ocurrir ese día, ¿no? Qué va, para nada. Para nada, tengo en cuenta que yo subía y ellos me estaban esperando en la puerta. Estaban esperando, que lo tenían todo estudiado, todo estudiado, Pepe. Sí, yo le quería preguntar a Ángeles, porque también se ha puesto de manifiesto en este juicio, Ángeles, que había una mala relación vecinal, más que este asunto del niño y de los lloros, de la mala relación entre vecinos. ¿Eso hasta dónde podemos entenderlo? Relación mala entre los vecinos, al contrario, todos nosotros ahí nos llevamos bien, siempre estábamos el uno para el otro. Los problemas siempre han sido con esas personas. Por eso digo, esa relación, por ejemplo, podría existir, porque ellos intentaron alegar que era más bien entre ellos y ustedes, ¿no? y que no era por lo del niño. ¿Eso le podemos hacer algún caso? ¿Perdón? Que la mala relación era entre ellos y ustedes, que no era por lo del niño. No, 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 siempre, esto empezó por el niño desde que mi hijo nació. Desde que mi hijo nació, mi hijo empezó, pues lo típico, a los llantos del niño, a hacer ruido, empezaron todos los problemas por el niño y todo era con el niño. Ya, nos cuesta tanto creerlo, Juan, tú que estuviste en el juicio, ¿no? Hay que entender y darse cuenta de una circunstancia que a mí me parece también que no es anecdótica, sino es importante que una de las acusadas es madre también, evidentemente, es decir, es madre y su hijo también fue uno de los agresores, es decir, que ella es madre y sabe perfectamente lo que es un niño, lo que es un bebé y ella estaba hoy en el juzgado, pues mostró su arrepentimiento, ¿no? para beneficiarse de esa rebaja de la condena y me parece sobre todo interesante, ¿no? que ella es madre y atacó a otra madre porque un niño está llorando, me parece, es algo bastante surrealista. no se llega a comprender, ¿sabes? No se llega a comprender que tú te llegas a arrepentir de intentar acabar la vida porque es un intento de homicidio de otras personas que no... Exactamente, pero no solo fue un golpe, no fue una pelea, no, es que lo atacaron con un martillo y un cuchillo que estamos hablando que fue totalmente premeditado, utilizaron armas que es un ataque grave, ¿no? cuando le dejaron tirar por la escalera. Ángeles, Ángeles, bueno, ¿cómo está el bebé en primer lugar? ¿Cómo está tu hijo? Muy bien, gracias a Dios mismo, bien, ya tiene tres añitos y súper bien. Nosotros queremos desearte pues todo lo mejor, que sigas sacando fuerza, que tienes todo el ánimo y todo el cariño de los canarios, que fue terrible lo que has tenido que vivir, nos lo contabas ahora, estás sufriendo las secuelas, pero que vaya tu vida mejor, de verdad, y que olvides ese terrible episodio de gente que no tiene cabeza, de verdad, y que no se comprende para nada lo que se hizo. Muchísimas gracias y un beso enorme. Muchísimas gracias, Ángeles. Gracias. Bueno, es que estoy horrorizada con esta historia de verdad. y mientras estaba hablando, Ángeles, veíamos las imágenes del lugar de los hechos, el charco de sangre, es que fue un hecho atroz, la verdad es que a mí no se lo recuerdo perfectamente, que fue un, si no me falla la memoria, un martes, fue en tres semanas y fue a media mañana cuando nos avisaron de ese hecho y era alucinante cuando ibas enterándote de detalles, primero que atacaron a una mujer, luego que fueron los vecinos, que fueron madre e hijo y luego que era por el motivo, el llanto de un bebé, me parece totalmente ilusente y sobre todo un ataque perpetrado por otra persona que también es madre, que también ha tenido un bebé y también sabe perfectamente lo que es eso. Cinco años. Y que esto se tiene además, tal y como hemos visto en las imágenes, en esas fotografías que nos han cedido a Nary 7, que se producía en una escalera y que al final era precipitarla por la escalera. Que la estaban esperando, que lo han reconocido, claro. Un beso grande, Ángeles. Bueno, muy atentos porque queremos contarles una historia que nos ha conmocionado y nos ha sensibilizado a todos. Tiene que ver con un perrito, en este caso una perrita. No ve, es ciega y además bastante mayor. Y Lucía, busca familia. se llama Victoria y tiene 11 años. Es una perrita que está ciega. Llegó en un estado bastante complicado aquí al albergue Valle Colinos, pero ahora como pueden ver está en perfecto estado de salud, buscando una familia, esperando que alguien la acoja en su casa. En unos minutos vamos a contarles más detalles sobre su historia porque como pueden ver, a ver si quiere girarse, miren qué preciosidad de perrita. 11 años, Victoria. Ahora le contamos más detalles de su historia. Oh, bueno, nos hemos enamorado de Victoria. A la vuelta les contamos más. 6 minutos y estamos con esta perrita. María Magdalena y su hija llevan 3 años sufriendo un calvario. Una plaga de cochinillas ha invadido su casa. Si nos fijamos siempre están en la zona de los suelos, que son las zonas más azocadas para ellas, para seguir criando. Se pueden juntar mucho más y eso acelera bastante el proceso de reproducción para ellas. Pero hoy le pondremos solución a su problema y acabaremos con todas esas cochinillas. Esta tarde en BTC. Lucía, estábamos hablando de esa perrita que nos ha enamorado de Victoria. Vamos a conocer un poquito mejor su historia. Se está buscando familia para ella. No sé si tenemos alguna noticia. Rebeca, hace seis minutos conocíamos la historia de Victoria que aquí la tienen. Miren qué contenta está allá porque es que resulta que durante la publicidad nos hemos enterado, nos ha dicho Guillermo, el portavoz del albergue Valle Colino, que Victoria tiene casa. O sea, que mañana, Guillermo, si no me equivoco, Guillermo, mañana vienen a buscarla. Efectivamente, la verdad que ha sido una alegría enorme para todos nosotros porque hay una familia interesada de verdad en ella y en darle todo ese cariño, ese cuidado que se merece. La verdad que lo ha pasado bastante mal. Vino con problemitas de piel y afortunadamente después de los cuidados de nuestro veterinario y del intenso cariño de nuestros trabajadores ha recuperado bastante y hay una familia que está dispuesta a darle todo ese cariño que se merece. Oye, Guillermo, yo te veo ahora con dos perritos más en brazos. Tengo yo también otro por aquí que se llama Rocco que también es ciego. Son compañeros los tres. ¿De dónde vienen? Cuéntanos un poquito su historia. ¿Cuál es? La verdad que ellos tres llegaron hace unos 20 días de una situación muy, muy, muy dura. Su propietaria había fallecido y la casa al quedar vacía se ocupó por unos ocupas y la verdad que los ocupas permitieron a los perros quedarse dentro de la estancia pero no se ocuparon de la alimentación, no se ocupaban absolutamente de nada. Entonces recurrieron al albergue mediante una llamada telefónica diciendo que íbamos a buscar a los animales inmediatamente o que se estaban muriendo de hambre, literalmente. Inmediatamente se activaron los servicios y fueron a recoger a los animales y llevan con nosotros ya unos días en los que afortunadamente los hemos logrado sacar adelante, están muy recuperados, temblando un poquitito. Pero a la adopción están ya totalmente disponibles. ¿Cómo se llaman? ¿Roco? Rocco, Lady y, si mal no recuerdo... Mini, ¿no? Mini, creo. Exacto. Rocco, Lady y Mini. Ellos están esperando ahora una familia. Vamos a ver si funciona tan rápido como funcionó con Victoria. Guillermo, ojalá que se los lleven pronto, ¿no? En una casa donde les dé mucho amor. Seguro que sí, se lo merecen. Son buenísimos y tienen un carácter excelente así que aquí los están esperando a su próxima familia. Compañeros, no decimos más, aquí les esperamos, yo me quedo con Rocco o me quedo o me lo llevo y ya veremos lo que hago, pero también Mini y también Lady les esperan, así que ya saben, en Valle Colino perritos, no solo estos, pero también muchos más que necesitan una familia. Pues ya saben, si pueden acogerlos, si les van a dar mucho cariño, ven el código QR de nuestra comunidad Telegram, se pueden poner en contacto con nosotros a través de ahí o llamando directamente al albergue Valle Colino en Tenerife que estos perritos les van a dar mucho amor y sobre todo compañía. Así que vamos a ser solidarios y el que pueda que los acoja, la buena noticia es que Victoria ya tiene familia y mañana van a buscarla. ¡Qué alegría! Está Rocco, Lady Mini, yo no sé si usted está estrés en perros, yo tengo una perrita, yo tengo una perrita que se llama Pequi que ya está en casa, pero ustedes anímense también, vamos Pepe. Yo lo voy a dejar ahí. Hay que tener las condiciones y hay que darles tiempo y ahora mismo, si no puedes darle tiempo mejor no tengas una mascota. Por supuesto. Porque tenerla en casa durante todo el día solo. Pero cuando la tienes cambias el chip y el tiempo ese que no tienes lo tienes, porque ya te abre otra vida. Bueno, pues ahí queda ese mensaje, Fran. Gracias, Fran, gracias, Sergio, gracias, Pepe. Bueno, enseguida nos vamos a ir hasta Gaete porque ahí se está viviendo desde muy temprano, desde anoche, la rama, la rama, desde el Pinar de Tamadaba hasta la Ermita de San Pedro. Enseguida vamos a estar ahí con Ilenia porque esa fiesta continúa, pero antes les vamos a recordar todas las fiestas, el gran calendario de fiestas que tenemos por delante aquí en Canarias. Por fin, se acerca el verano y con él unas fechas que tienen que fijar en el calendario. Las verbenas y romerías vuelven a lucir las calles de nuestros barrios canarios. Yo veo muchas fiestas aquí, yo hoy veo muchas fiestas y me parece bien. Sin ir más lejos, hoy 28 de junio tienen una cita en el Valle de Agaete por la rama de San Pedro, uno de sus actos más populares. El 16 de julio no se pueden perder las fiestas por la Virgen del Carmen en Arrecife o en el Puerto de la Cruz. Además, el Ayuntamiento de Galdar presentó el pasado sábado el programa de las emblemáticas fiestas de Santiago, con un cartel impresionante. Tras dos años de pandemia, recuperamos la normalidad de la forma que más nos gusta, de celebración con todos nuestros seres queridos. Estas son algunas, hay más fiestas durante todo el verano. Nos vamos hasta el Valle de Agaete. Y Lenia, ¿cómo está el ambiente? Pues Rebeca, aunque esa rama ya se haya acabado hace apenas unas horas, porque como si has tuyo, llevaba desde anoche, todavía por aquí quedan muchas ganas de fiesta. Pueden ver el ambiente aquí justamente a mi derecha, cómo sigue toda esa gente aquí en este Valle de Agaete animada, porque tenemos que decir que aunque se le conoce como la rama chica, esta rama, la verdad que de chica, yo tengo que decirlo, no tiene nada, porque ya les digo que hay bastante gente. incluso a ver si mi compañera puede enfocar hacia arriba, porque aquí vemos todo el ambiente que ahora mismo continúa a esta hora de la tarde. Y bueno, nos encontramos con dos personas, aquí tenemos a Sarai, que ella tiene aquí su rama, y a Sarai llevas todo el día bailando con ella, ¿no? Sí, señor, desde anoche, mi primera vez en la rama, y aquí tenemos a André que lleva 45 años subiendo a buscar la rama y bajando para abajo otra vez. ¿Sabemos, Sarai, que es tradición ir a buscar esta rama de madrugada? ¿Tú fuiste anoche, aunque fuiste tu primera vez? Sí, subimos y luego bajamos con la rama. Y André lleva 45 años subiendo y bajando. ¿Y qué tal tu experiencia yendo de madrugada a buscarla? Bien, un poco de frío, pero bien. ¿Y ahora después de estar todo el día bailando con ella? Seguimos a tope. Estás a tope, ¿no? Ahora es la rama pequeña, pero será también la rama grande en agosto. ¿También vas a volver? También, volvemos y a vivir la experiencia. Pues muy bien, Sarai. Muchas gracias, compañeros. Como lo ven, sigue por aquí, como digo, este ambiente festivo. Nosotros nos vamos a seguir quedando porque en unos minutos volveremos a conectar y también estaremos con una familia cuyo tío falleció la semana pasada y le van a hacer aquí un pequeño homenaje en Agaete porque ya es tradición, como saben, aquí de toda la gente que vive en Agaete por venir hasta esta fiesta. Bueno, acabó la rama, pero se ve muchísimo ambiente en Agaete. Compañeros, mañana San Pedro se celebra en honor a San Pedro. Les voy a decir un dicho para que lo hagan mañana por la mañana, ¿vale? Cogen la llave de casa, la llave de la puerta, ¿no? Y antes de salir, la cogen en la mano, la ponen aquí, cierran el puño y dicen, esto es para buscar el amor. Dicen, San Pedro bendito, llavero del cielo, con la llave en la mano tu respuesta espero. Si está lejos, oírlo quiero y si está cerca, verlo espero, se abres la puerta y la primera persona que ves el nombre o la persona que primera que veas, su nombre o esa persona será tu amor. Y los que ya tenemos amor, cualquiera que aparezca, por eso tú no lo puedes hacer. Pero podemos buscar un lotero, ¿no? Tú no lo puedes hacer, Carlos, esto es para las personas que estamos hablando. Vamos a ver, eso es muy peligroso porque te puede pasar cualquiera por ahí, ¿no? A mi madre le pasó y salió, vio a un señor que se llamaba Estevita del Pueblo y luego finalmente se casó con Esteban. ¿Eh? Ojo, yo aquí lo suelto. Entonces funciona. El director estará diciendo, esta se vuelve loca. Entonces funciona. ¿Eh? Estás tú aquí de prueba, su hija. Estoy aquí. La hija de ambos para demostrar que funciona. ¿Han estado alguna vez en la rama pequeña, en esta rama? No. ¿De Agaete? Yo no. Esta es una grande, la pequeña, ¿no? En la grande muchas veces, pero la pequeña es ahora de agosto, Agosto. El 4 de agosto. La pequeña es más de la gente del... Hay que tener en cuenta que ahora, en las próximas semanas hay un calendario festivo muy importante que es dos citas clarísimas, La Romería de San Benito en la Laguna el día 10, domingo, San Benito Abad, patrón de Europa, para que se habla tanto de Europa y todas las fiestas en todos los municipios costeros de las fiestas del Carmen el día 15. Pero la rama de Agaete es una fiesta realmente espectacular y realmente es una fiesta con muchísima personalidad y es un acontecimiento, ¿no? ¿Y se mantiene la tradición de ir a buscar la rama arriba? Las fiestas de Santiago, el apóstol Santiago también, que entran después, ya sobre el día 20, que eso también en Galdar, por ejemplo, también la hay, o sea que el calendario festivo en la silla... Por verano. Tunte y en Tunte. Sin restricciones sanitarias, salvo que los acontecimientos digan lo contrario, hay de sobra, ¿no? Están un poquito regular, ¿no? Bueno, lo que sí que estamos celebrando hoy, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, es que hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, y nosotros estamos conociendo historias que invitan a la reflexión, historias de reivindicación, porque aunque se sigue avanzando, y hay que decirlo, la sociedad española ha avanzado en este sentido, todavía queda camino por andar. Vamos a recordar la historia de una mujer que ha sufrido muchísimo, nada más y nada menos, que yo creo que no hay nada peor que la pérdida de un hijo, que se quitó la vida, porque fue víctima de acoso. Vamos a escucharla. Desde que él me dijo, mami, me siento niño, ¿qué te parece? Digo, ¿qué me parece? Estupendamente. Me fui al instituto, le puse protocolo para que no le hicieran bullying, y al final no sirvió de nada. Le decían transforme, muérete ya. Lo que quiero es contar la historia de mi hijo para que no le pase a ningún niño más, ni a ninguna niña más, porque hay muchos padres que también impiden que sus hijos sean de otro género. Y mi hijo llegó a lo que llegó. Esta carta me la dio una semana antes de lo que le pasó. Gracias, mamá, por el poder decirte madre, porque madre solo hay una y hay que quererla y acompañarla. Te agradezco de que me apoyes por como soy. Él se quitó la vida el 27 de julio del 2021. Los 10 meses sin mi hijo, presente. Estoy todo el día con el móvil viendo los vídeos de él para oír su voz, para oír cómo habla, cómo... porque era feliz. Tuvo que ingresar en un centro porque aquí en mi casa vivo en un 10 y se quiso tirar dos veces de la ventana. Casi me muero, me voy de atrás de esto. Y después nada. Y después ya... En dos meses que estuvo ahí, se la quitó. Y que me llamen por teléfono y me digan... lo que me dijeron. Lurísimo el testimonio de Carmen. Carmen, estás con nosotros de nuevo. Muy buenas tardes. A lo mejor en el día de hoy... Buenas tardes, Carmen. A lo mejor en el día de hoy te has levantado preguntándote a ti misma, ¿no? ¿Para qué sirve el día de hoy, no? ¿Para qué sirve este día del orgullo, no? Sí, 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 sí. Pero... Tiene que servir para que se deje de insultar, de apartar, de humillar a personas del colectivo trans, a personas del colectivo LGTBIQ+. para eso tiene que servir. Sí. Mira, ahora mismo, por ejemplo, hay varias madres que ya me han dicho de que sus hijas están recibiendo bullying y los hijos. Yo les he aconsejado que vayan a la cosa escolar y que, ¿sabes? Para que hagan lo que sea. Y dicen que todavía siguen dándole bullying. Digo, pues, llama a la policía que se presenten en un colegio y si no, que pongan psicólogos y que pongan ayudas para que los niños, sobre todo para los padres, para que los padres también eduven a sus hijos, para que no le hagan bullying a ningún niño ni a ninguna niña ni a los jóvenes tampoco. Claro, porque es que esto empieza en casa, ¿eh? La educación que recibimos muchas veces es la que condiciona el comportamiento de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Exactamente. Exactamente. Mira, ahora el caso de Sede Ayose, es mi niño lindo, qué lindo, porque ahora mi hijo se estaba así, pero se frustró y, claro, el bullying que recibió, yo, hasta yo lo defendí una vez porque yo lo llevaba a la institución y lo venía a buscar, pero, claro, es un menor, eran menores los que estaban haciendo eso y no me podía yo meter en cosas así, pero, bueno, le dije, por favor, no le hagan daño a mi hijo, que mi hijo no le ha hecho daño ustedes y, no, seguían, seguían, seguían y... Carmen, hay una pregunta, pero que el centro no hizo nada porque eso lo tendría que saber el centro, porque tu hijo, lógicamente, bien no estaría, no estaría igual, de atento a las clases, le costaría concentrarse, eso le afecta. todo, 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 mira, a cada momento yo iba al instituto y decía, mi hijo no va al instituto porque está con un que también, se autolociona, las manos se las cortan, los pies, se me hizo, se quiso tirar dos veces de aquí, desde mi casa, desde que vivo en un 10, en casa de mi hermano también se quiso escapar, en casa del padre, ya era un sin vivir y entonces no lo abandonemos nunca porque yo sobre todo es un hijo del alma, en el materno estuvo más de siete días ingresado y decían que era la conducta, que era su conducta de que era de la adolescencia, digo, ¿qué adolescencia? le llamaban Chris, digo, no, Adam, dice, no, hasta que no tenga su carníqueta, él no se le puede llamar el nombre de Adam, digo, pero ¿por qué? ¿no ves que le están haciendo de ahí un hijo? mira cómo se pone. Esto con la ley trans, que yo creo que llega tarde, ya no va a pasar, porque con 12, 13 años, si lo autoriza un juez, ¿podrá ir al registro y cambiarse el nombre? Claro que sí. Claro, ahora, ahora es cuando se están moviendo, que, pero, sabes que yo luché bastante y después, aparte de eso, cuando me entró al centro, me dijeron que mi hijo venía de la chiabola, del confitá, digo, ¿cómo? y dice, ¿por qué? y dice, no, porque tu hijo come con los dedos, digo, perdona, llama a mi hijo para que venga, a ver si es verdad, y después mi hijo dice mi niño, no mami, es que no me gusta la comida, digo, tú no estás bien, mi amor, y me viene una vez, a los dos, casi a los dos meses, antes de que mi hijo hiciera lo que hizo, que mi hijo tiene una depresión muy fuerte, porque no me lo dijeron en el materno. Pues sí, Carmen, para ti, un día como hoy, también estará siendo durísimo, porque estamos escuchando testimonios duros de personas que han sufrido agresiones, pero que afortunadamente pues siguen con su vida adelante, esas agresiones pues han acabado, pero claro, pero en tu caso se llegó tarde. Sí, bastante, ya mi niño estaba desresido, yo le hablaba y le decía, le contaba, pero nada, he subido vídeos en el TikTok y tengo TikTok y todo el mundo me dice, pero si se veía que era un niño alegre, digo, bastante, pero después de la carta que me dejó, también me despido, me decía que disimulaba, que lo hacía para disimular, porque que ese era mucho raro, que me decía que bueno, miles de cosas, como Jonathan, la carta, igual, el niño, el chico que salió, y digo, mira, el mismo caso de mí, y después de ella, sí. Carmen, yo creo que tu testimonio es valiosísimo, porque has vivido, yo creo, una tragedia, lo peor que te puede pasar como madre es perder un hijo, entonces, me gustaría que fueses tú, precisamente tú, ella que me contaba que hay madres que se han puesto en contacto contigo, que están viviendo ahora sus hijos lo mismo, quien mandaras un mensaje, primero a los adolescentes, a los jóvenes, para que entiendan que la libertad es cosa de todos, y también a esos padres, que también educan a esos jóvenes, ¿qué les diría? Exactamente, yo les diría que por favor, que cuando vengan las charlas de Gisalis, que escuchen, escuchen lo que están diciéndoles, de que la libertad de género, y que hacer bullying es daño, es que cometen como asesinato, porque esto es, los niños se quitan la vida, muchos de ellos se la quitan, como se la quitó mi hijo, y yo lo que quiero es que los padres, si su hijo o su hija me dice me siento niño o me siento niña, no digan que es la adolescencia, que empiecen a luchar, psicólogos, que vayan a Gamá, yo he ido a Gamá, bastante bien que es, a Trascam, he ido también a Gisalis, a todos esos sitios de ida, y que ellos también luchen, y también por sus hijos, hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo, hablé con un tazista porque hoy salí, y me estuvo contando que la sobrina de ella, de él, también está haciendo un cambio, y quieren que le digan a Ari, a Ari o a Ari, o sí, una cosa así, y todos le están apoyando, y digo, pero no está recibiendo bullying, dice, no, 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 lo han aceptado muy bien, digo, pues qué suerte a Teñir, digo, A ver, suerte no debería ser lo normal, ahora tú lo calificas como suerte, porque claro, porque has vivido tu experiencia, pero debería ser lo normal, Carmen, de nuevo, de nuevo, muchísimas gracias por entrar con nosotros, por sacar esa fuerza, sigue luchando, de verdad, porque además sé que estás muy involucrada en la causa, sobre todo por él, por Adam, ¿vale? Te mando un beso enorme, gracias Carmen. Y a ti, que eres maravillosa, y todos, todos, todos son maravillosos, yo te digo que yo, mientras pueda, todo esto se va a servir para poder ayudar a todos los niños y a los jóvenes, para que se sientan bien y no tengan la autoestima por el suelo ni nada, que luchen, como hizo Jonathan, que luchó. Muy bien, gracias Carmen, seguiremos hablando, un beso grande, un beso grande, adiós, adiós. Bueno, yo creo que esto debería ser una jornada de, bueno, de respeto, ¿no? De respeto máximo y de educación, ¿no? De educar a nuestros hijos es libertad. Es más triste que Canarias cuenta desde el año 2019 con un protocolo de acompañamiento al alumnado trans en los colegios que entre otras cosas dice que los alumnos tienen, pueden decir cómo quieren que los llamen y tienen la obligación de los compañeros y los profesores de llamarlo con el nombre que ellos se sienten. eso es la teoría, pero en la práctica se pone... eso es una normativa que está en los colegios canarios. Se pone en práctica porque parece que está fracasando pero que es que ni siquiera hace falta esperar a la ley. o se piensa que es una broma del chiquillo es que eso pasa también, Saray. No, no, claro que pasa pero digo que a veces aunque tengamos normativas no se cumplen que estamos esperando a la ley pero es que existe ya una normativa en los colegios canarios y por lo que se ve desgraciadamente... Ley de desconocimiento, ¿no? Estamos hablando de una situación de acoso independiente del motivo del acoso y ese acoso no debería existir. Eso para empezar. No, ningún caso de bullying se debería permitir pero digo que es que esto se sabe también que ocurre por eso hay una normativa y no se puede permitir que ocurra en ningún caso que se le tiene que actuar. Yo creo que muchos padres se están enterando ahora por ti que existe esa normativa. Sí, pero hay no como... Sí que la hay porque si además hay formación en las escuelas y en los institutos contra la cual se han revelado determinados partidos políticos que hablan de pin parental de que eso es adoctrinamiento ideológico cuando en realidad es formación precisamente para poder respetar la diversidad porque esto es un país diverso bueno, esto es un mundo diverso es un planeta diverso ¿cómo vamos a pretender que determinados directores o directoras de colegios se atrevan con determinados padres que dicen que eso es adoctrinamiento? Y que afecta a la esfera más íntima de una persona. Está pasando. Es su libertad sexual. Está pasando. ¿Quiénes somos nosotros para opinar? Lo que está pasando es que hay una que te refieres a lo mejor Carlos la involución imparental y demás ocurren la intención de ciertas fuerzas políticas de volver atrás y volver a imponer a otros la ley trans que se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros que está recibiendo contestaciones incluso de sectores de la izquierda hombre, tiene una contestación clara en el movimiento feminista bueno, de cierto en un asunto muy concreto que es la autodeterminación de género y el... Pues estamos hablando de que esta persona se ha suicidado porque no se le reconoció pero hay unos 11 añitos y toda la vida con 11 años pues esta persona con 11 años no se le reconoció su autodeterminación le seguían llamando pero hay una situación de acoso además o sea que el acoso se produce por otros motivos o sea que la escuela también debería estar y te gustaría o sea que ahora el bullying no acaba en la escuela que es lo no diría lo peor pero es que el bullying continúa o sea la persona que sufre acoso no descansa cuando sale del colegio como a lo mejor ocurría en otras épocas sino que el acoso se mantiene por las redes y eso hace multiplica digamos lamentablemente déjenme que avance porque lamentablemente y para introducir más datos Rita hay países en el mundo en los que ser homosexual ser lesbiana sigue siendo delito y también esa homofobia la encontramos en el mundo de fútbol y precisamente por ello Rebeca hay que continuar reivindicando y empezamos hablando precisamente de fútbol fíjense en estas imágenes les vamos a mostrar un estadio faraónico podríamos decir que ha estado diseñado prácticamente con tecnología del futuro y además en una gran ciudad donde hay grandes edificios y donde también hay muchas ganas de celebrar de celebrar un mundial en cuestión de cinco meses en el mes de noviembre el mundial de Qatar pero mucho cuidado alerta porque no es oro todo lo que reluce fíjense en este hombre Nasser Al-Kater es uno de los portavoces de la organización del mundial de Qatar y en las últimas horas ha pasado a estar en la portada de los principales medios de comunicación de todo el mundo por esta frase que ha dicho en público quien porte la bandera LGTBI durante el mundial se arriesga a estar arrestado de siete a once años él ha dicho que hay que respetar las leyes que imperan en su país pero como es lógico la comunidad internacional está asustada y no se sabe qué va a pasar por el momento por desgracia este pensamiento no sólo impera en Qatar sino también en muchos otros puntos del planeta en 69 países de todo el mundo la homosexualidad continúa a día de hoy por desgracia penalizada castigada estamos hablando de países como por ejemplo Siria o Argelia donde amar a una persona del mismo sexo puede estar castigado con hasta ocho años de prisión de cárcel en otros puntos los que les mostramos en color naranja en este mapa esas penas de prisión pueden ser incluso superiores de más de 10 años e incluso de cadena perpetua y presten especial atención a los países que ven en este tono rojo burdeos países como Arabia Saudí o Irán por ejemplo allí en esos puntos del planeta ser homosexual puede ser castigado incluso con la muerte con la pena de muerte y en los últimos años ha habido casos que nos han conmocionado a todos como en Indonesia una pareja de homosexuales fueron acusados y sometidos a latigazos en medio de una plaza pública y todo por haber mantenido una relación una relación que no pudieron mantener en libertad no es un caso aislado en Irán un joven el pasado año perdió la vida a manos de su propia familia que lo decapitó por ser homosexual hay mucho trabajo por hacer y aunque en España somos uno de los países más avanzados en derechos LGTBI en otros puntos del planeta sigue habiendo más que hacer gracias Rita ahora estamos avanzados hace bastantes años no eso lo sabe bien Manuel López alias el Lola la Lola ¿verdad? Manuel hola buenas tardes si hola buenas tardes Manuel te tocó vivir una etapa de represión incluso tu condición sexual por irbe que parezca ahora te llevó incluso a la cárcel sí pero mira yo oyendo a Joseph y lo que le ha pasado a Ada pues no sé qué época es más dura de la que yo viví o las que están viviendo esta pobre madre que acaba de salir hablando yo siento que lo mío es un cuento de Ada comparado con lo que estoy oyendo lo que acabo de ir en tu programa me ha emocionado muchísimo yo lo pasé más en los años 60 sobre todo en mi barrio en Chamán porque a mí no me tiraron a un contenedor y me perdieron fuego yo no quise matarme nunca yo viví mi vida sí pero pero Manuel te llegaron a dar una paliza con 14 años unos jóvenes en tu propio barrio por ser homosexual sí bajando bajando yo vivía en Chamán bajando el paseo en la cuca para ir para el lugo con molinos de viento pues sabía ahora que yo y piedras que me tiraban muchas piedras y yo me hice muerto porque si no me matan ellos ¿me entiendes? pero eran muchos y luego los mismos chicos del barrio pues te asallaban te asallaban te chillaban te maltrataban psicológicamente y muchas cosas así y luego lo peor de todo era la policía ¿qué te pasó? cuenta ¿qué te pasó con un policía en Barcelona? pues me pasó con 16 años tenía yo y yo me fui a Barcelona porque aquí esto se me hacía muy pequeño a mí y la Palma ahí había mucho ambiente y nada yo estoy en la antigua calle con del asalto en un bar que se llamaba la Gran Cava y entró al bar estoy mariconeando por ahí y yo me río ahora y viene un tío y digo mira coño yo ya ligué pues ¿qué pasó? que me extrañó la chapa y era y era un policía la comisería estaba enfrente y me metieron 15 días en la cárcel modelo de Barcelona así sin más que esto esto es lo peor del mundo ¿qué edad tenías? yo aquí en la Palma me pongo ¿pero qué edad tenías? ¿qué edad tenías en ese entonces? yo 16 años madre mía y a mí me metieron preso yo no sé por qué la mayoría de edad no sé a qué edad era en esa época no lo sé y a los 21 me metieron la ley de vagos y maleantes en la Palma existía la ley de vagos y maleantes que era la que se aplicaba pero Manuel han pasado ya los años sí, claro yo metía a mí me echaron de un año a tres mira que guapo estoy dando las fotos porque tengo la televisión con el volumen bajo a mí me hicieron de todo cuando yo me iba molido de viento al lugo en aquella época ahí me trataban bien en el barrio y en la isleta nos trataban bien ¿y tu familia? ¿y tu familia, Manuel? ¿y tu familia? mira mi familia que tiene una familia maravillosa mi padre mi madre mi padre murió en el año 70 por eso se vio venir lo mío se vio venir ¿me entiendes? yo no le dije a mis padres nunca yo soy tal yo soy mariquita ni como se decía te estoy hablando como se hablaba antes porque eso ya se me vio venir yo nunca se lo dije yo me iba a Barcelona pero yo aquí tenía en Chamán tenía mi habitación mi cuatro comidas porque yo lo pasé muy mal al principio en Barcelona y aquí también claro por culpa de la sobre todo por culpa de la policía que mi madre me pagó unas cuantas multas en la cometería de la plata de la policía pero yo estoy viendo hoy en día lo que está pasando y no sé si quedarme con la época mía eso es que Manuel es que justo eso te iba a preguntar ¿tú qué edad tienes ahora mismo? creo que 72 puede ser 72 fíjense y todos los que nos están escuchando y viendo ahora mismo él tuvo que vivir esa época de represión de persecución de franco sí pero claro a ti que lo viviste en primera persona que incluso fuiste el cancelado con 16 años viendo y conociendo las historias que estamos contando hoy te parece mucho más dura o sea muy fuerte si escuchamos tu relatos que no hemos ido para adelante que no hemos progresado en ese sentido en cuanto a las agresiones al trato ¿qué te ve? esta rebelde vamos para atrás eso es los partidos políticos que hay homófobos todo eso es culpa de los partidos políticos Manuel manda un mensaje tú que lo has vivido en tus propias carnes hoy día del orgullo LGTBIQ+, ¿qué mensaje manda? a los niños jóvenes que están saliendo hoy que yo sufro por ellos yo les digo que tengan valor que tengan valor que no se asuste de nada y se tiene que afrentarse a alguien que se afrente pero que no renieguen que no renieguen de ellos mismos porque la vida es muy bonita como ese niño de 12 años que se la quitó ¿cómo es posible eso? Manuel te mando un beso enorme te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y por compartir tu experiencia ojalá sirva de verdad un abrazo desde aquí ¿vale? gracias muchas gracias adiós hasta luego nosotros hoy hemos preparado un encuentro y lo van a vivir ustedes y lo van a ver ahora entre dos chicas trans además de dos generaciones una picando los 30 otra jovencita 16 añitos se llaman Lili y Luna a ver qué consejos se dan cómo ven el paso del tiempo y si hemos avanzado en algo vean hoy es el día internacional del LGTBIQ Plus y vamos a presentar a dos chicas que no se conocen pero que tienen mucho que decirse hola Lili encantada Lucía vamos a ir a encontrarnos con Luna ¿ya tienes pensado lo que le vas a decir? más o menos porque siempre todos los procesos son totalmente diferentes yo creo que el mío será totalmente diferente al de ella yo a día de hoy todavía no estoy operada pero como ejemplo ahora dentro de poco tengo ya la primera cita con el cirujano plástico que calculo yo que como para octubre no obviamente diciembre ya tenga la primera operación bueno vamos a encontrarnos con ella que nos está esperando en una cafetería aquí cercana ¿vale? vale muchas gracias hola Luna hola aquí te presento a Lili hola encantado bueno chicas la primera vez que se ven en el municipio de Luna ¿cómo es este primer encuentro? dígame cómo se siente pues yo personalmente me encuentro bastante bien bastante animada ya para conocer nuevas personas que son como yo compartimos como una conexión espiritual por así decirla en el sentido que le han mirado raro que ustedes han notado que son personas trans yo personalmente sí porque como empresa de una transición por decirlo así nunca está de para empezar de una transición pero yo personalmente veo como por ejemplo nosotras chicas trans que si empezamos una transición con una edad avanzada nos va a costar más ese cispas total es pasar por una persona vamos a entrecomillarla normal al principio de mi transición yo tomé varias decisiones estéticas que se hacían que me mirasen de una manera un poco sospechosa pero ya después cuando fui cogiendo forma femenina ya la gente fue como aceptándolo más algún consejo Lili que quieres darle a Luna ya que pues tú eres mayor que ella pues no sé que pregunte que si tiene alguna duda que yo se la puedo contestar como yo estoy en tratamiento hormonal estoy en el estado de espera para cirugía Luna Lili tiene mil preguntas para ti acerca de de tu transición que quieres decirle de eso mi transición creo que es una transición no pública quiero que es una transición más para mí pero mientras tanto no tengo por qué gritar por la calle o la ciudad sexual mira Lili te he traído aquí a los balcones de Santa Cruz es una de las zonas más famosas es súper colorida me encanta está muy bien colorido bien diferente hoy hemos conocido las historias de Luna y Lili dos mujeres con mucho en común y que aún continúan visibilizándose bueno quiero saludar a un abogado además colaborador perdón psicólogo que ya le cambiaba yo el oficio Peter de Jesús además que es amigo de esta casa y colaborador de este programa hola Peter buenas tardes feliz día del orgullo feliz día reivindicativo del orgullo oye me encanta ese ánimo estabas escuchando seguramente las historias de estas dos chicas de Lili y de Luna y tú como chico trans bueno no sé si te has visto identificado si compartes también ese proceso porque no es nada fácil tampoco pasarlo ¿no? no bueno lo más importante sobre todo es tener el apoyo una vez que tienes el apoyo de las personas cercanas la verdad que al final es tan grande la liberación y también lo que se siente mirar al espejo escuchar tu nombre los pequeños gestos del día a día que al final para mí al menos el camino la transición es algo maravilloso pero decía que no es fácil porque muchas veces ese apoyo que se busca y que se necesita ¿verdad? ese respaldo a veces no se tiene sí efectivamente todavía todavía hay muchas veces que nos sentimos muy solos personas que te puedan dar de lado la familia que no la acaba de entender sobre todo a edades tempranas como decía Carmen la madre de Adam que no piensen que es una fase y que va a desaparecer es tan importante eso que no nos roben tantos años de vida Oye ¿qué te parece esa ley trans que se ha aprobado un consejo de ministros y que pronto va a haber la luz? Bueno sí todavía nos queda todo el temite parlamentario es un paso adelante es algo que bueno yo de hecho lo estoy esperando con muchas ganas porque si no tengo que esperar todavía ¿se queda corta? sobre todo se queda corta se queda corta ¿por qué? porque no llegan los menores trans nuestra vida no empieza a los 12 años las personas empiezan muchísimo antes a tener una vida si dejamos fuera a todos los menores trans estamos hablando de nuevo de una infancia desprotegida de menores que no van a poder ser ellos mismos hasta después de la hasta ya la adolescencia estamos dejando fuera a un colectivo importante además se está dejando fuera a las personas no binarias y a los migrantes por lo tanto es un paso necesario pero es insuficiente claro pero ojo que un juez ha fallado a favor de un niño por su madurez con 8 añitos a permitirle reconocerse reconocer su sexo o sea que eso ya ha pasado en nuestro país o sea que se están dando pasos aunque hay que seguir avanzando exactamente depende de los jueces a mí me lo han denegado la semana pasada el viernes madre mía el apoyo psicológico en este caso tú que eres psicólogo es fundamental sí sí es fundamental yo creo que ayuda mucho a poder trabajar la autoestima a poder hacer frente a a veces a las agresiones que puedan venir desde fuera o la gente que te pone tantas veces en duda yo me imagino que a ti como mujer nunca han puesto en duda oye ¿y tú por qué sabes que eres mujer? ¿y tú por qué te sientes mujer? no nunca y sin embargo a las personas trans sí nos lo ponen muchísimas veces en duda y nos tenemos que enfrentar a muchos profesionales que nos van a juntar entonces eso es importante estar preparados y ahí un psicólogo nos va a poder ayudar mucho yo desde el inicio de la transición comencé a ir a terapia obviamente y de hecho lo curioso es que yo como psicólogo intenté ir a terapia un poco por bueno no puedo más ayúdame aunque sea quitarme incluso de la cabeza y fue la propia psicóloga la que dijo ¿y si probamos a que por una vez seas tú y probamos a ver bueno cómo te sientes siendo tú mismo y a partir de ahí pues ya todo fluyó y fue la mejor decisión de que tomé en mi vida pues déjame decirte que siendo tú eres fantástico de verdad y que aquí te apreciamos muchísimo gracias Peter gracias gracias por dar voz a este día y por apoyarlos claro que sí siempre por supuesto un abrazo bueno a ver hablemos de la ley trans aprobada en consejo de ministros un triunfo podríamos decir de Podemos porque ha salido tal y cual la redactó Podemos no ahora llega el trámite parlamentario yo creo que es un triunfo de la ciudadanía personas como estas que estamos escuchando gente que viene presionando desde hace mucho tiempo a la que no se le estaba haciendo buñetero caso cosas como son y que España se está convirtiendo en un país señero como lo fue con la ley del matrimonio gay del matrimonio igualitario de Zapatero de Juan Fernando López Aguilar no nos olvidemos que es canario que es de 2005 o sea que no hace tanto es decir que ha recurrido en el constitucional ha recurrido por el Partido Popular igual que el aborto en fin que damos pasos para adelante y dos pasos para atrás pero sí que creo que la sociedad española hoy se tiene que sentir la ley no está aprobada en términos políticos sí es verdad que cuando salió el borrador de la ley hubo mucha controversia y hubo mensajes desde dentro del Partido Socialista que empezaban críticas fundadas no eran críticas disparatadas no eran críticas disparatadas a la redacción no a los propósitos de la ley sino a la redacción del borrador ahora el proyecto de ley ha salido con un contenido prácticamente idéntico al del borrador lo cual en términos políticos es un éxito de Irene Montero es evidente y ahora veremos en el trámite en el Congreso si las enmiendas modifican matizan sobre todo el aspecto más polémico que es el de la autodeterminación de género donde sí hay un cierto conflicto conceptual ilegal con el movimiento feminista ahí está el debate pero hay otros elementos de la ley que a mí me parecen que son muy importantes y uno específico que también aparece la ley del CIEC que es el de la educación que es el asunto que señalaba Saray la educación porque este caso que hemos conocido el de Ada son sus compañeros y compañeras de la escuela los que no entienden lo que está pasando y lo acosan y ahí el elemento de la educación a mí me parece fundamental me parece que es la forma de cambiar una sociedad y de que todos aprendamos a aceptar a que todos somos diferentes y que cada uno hay más puntos que habría que detallar si hay más elementos pero yo quería destacar este muy bien pero comienza el trámite parlamentario para esta ley que se aprobó un consejo de ministros bueno seguro que recuerdan a una vecina canaria ella se llama María Magdalena nos contaba aquí en este programa que estaba viviendo en auténtico infierno porque le toca vivir en su propia vivienda con cochinillas hay una plaga de cochinillas pues bien nosotros hemos estado allí con profesionales para ver cómo podemos solventar este problema a la vuelta de publicidad vemos si lo hemos solucionado o no María Magdalena y su hija llevan tres años sufriendo un calvario una plaga de cochinillas ha invadido su casa si nos fijamos siempre están en la zona de los suelos que son las zonas pues como más azocadas para ellas para seguir criando se pueden juntar mucho más y eso acelera bastante el proceso de reproducción para ellas pero hoy le pondremos solución a su problema y acabaremos con todas esas cochinillas esta tarde en BTC María Magdalena y su hija llevan tres años sufriendo un calvario una plaga de cochinillas ha invadido su casa si nos fijamos siempre están en la zona de los suelos que son las zonas pues como más azocadas para ellas para seguir criando se pueden juntar mucho más y eso acelera bastante el proceso de reproducción para ellas pero hoy le pondremos solución a su problema y acabaremos con todas esas cochinillas esta tarde en BTC eso será en unos minutos como ya no damos los datos diariamente parece muchas veces que nos olvidamos de que seguimos con el COVID entre nosotros que seguimos en pandemia y ojo también con las subvariantes de la variante Omicron Rita mucho cuidado con los nuevos linajes porque podríamos decir que el nubarrón de la pandemia sigue ahí y ya van siete según los expertos podríamos estar ante la séptima ola de COVID-19 y según los datos ya se empieza a notar en Canarias los datos que se están recopilando en la actualidad corresponden a las personas mayores de 60 años y mucho ojo porque la incidencia en los últimos 14 días se ha incrementado hasta por encima de los 1.065 casos de media unos datos que comienzan a ser preocupantes según sanidad del gobierno de Canarias la cifra total de casos acumulados hasta este momento en personas mayores de esa edad de los 60 años asciende a cerca de 76.000 casos acumulados en estos momentos hospitalizadas en planta habría unas 296 personas de las cuales 20 estarían en situación crítica en áreas UCI los datos son para reflexionar y por qué se pueden estar produciendo porque este repunte los especialistas creen que puede estar determinado por los nuevos linajes por las nuevas variantes de COVID-19 la VA4 y la VA5 que según indican podría comenzar a escaparse en cierto modo de la protección de las vacunas un 20% de los casos que se han secuenciado en Canarias en las últimas semanas corresponden a estos nuevos linajes del COVID-19 y los sanitarios comienzan a advertir cuando ha comenzado la COVID-19 a penetrar más en la sociedad pues cuando hemos vivido en aglomeraciones en grandes eventos o en épocas como las que tenemos ahora en estos momentos carnaval y el verano por delante por eso insisten si tienen síntomas no acudan a estos grandes eventos porque podemos correr todos peligros saludamos a continuación a José Gutiérrez médico adjunto del área de urgencias del hospital insular de Gran Canaria gracias por atendernos hola buenas tardes nosotros acabamos de mostrar los datos pero nos gustaría poder comprobarlos con usted de primera mano ¿se nota ya un incremento de la presión en los hospitales? sí sí evidentemente desde hace ya unas semanas estamos notando una incidencia muy alta de pacientes con patología por COVID doctor podríamos estar hablando yo uno ya se llega a perder también ¿de que podría llegar la séptima ola? bueno yo no soy estadista en ese aspecto no tengo la información completa pero evidentemente lo que está pasando ahora es lo que ha pasado en otras ocasiones en otras olas empieza después de una bajada de incidencia ha empezado aumentar la cantidad de pacientes COVID no solo los pacientes que van al hospital por COVID sino pacientes que van a hospitalizarse por otras causas una cardiopatía isquémica un infarto cualquier patología que aparecen positivos y empiezan a ocuparse más camas hospitalarias que antes no se estaban ocupando por pacientes COVID ahora se tienen que ocupar por pacientes infectados ¿qué tipos de pacientes doctor? ¿cuál es el perfil? son pacientes con patologías previas porque también estamos hablando ahora de esas subvariantes de la variante Omicron que llegó a ser bastante contagiosa parece que esta subvariante también es muy contagiosa nosotros en el hospital realmente atendemos pacientes con patología grave la patología leve se queda en atención primaria o ahora mismo con las recomendaciones actuales muchos pacientes ni acuden a los centros sanitarios que es como tiene que ser lo que recibimos son pacientes con complicaciones COVID pacientes mayores pacientes con patologías previas pacientes con problemas inmunológicos trasplantados que terminan con complicaciones por su enfermedad o por el COVID o por el COVID que temen que ocurra dentro de 15 días cuando ha habido eventos multitudinarios va a haber ahora otro de las palmas de Gran Canaria por ese carnaval los datos los conoceremos en dos semanas ¿no? sí nosotros ya lo tenemos claro sabemos lo que va a pasar va a pasar lo de las olas anteriores van a seguir acumulando la cantidad de pacientes se van a seguir ocupando cada vez más plazas de pacientes no COVID por pacientes COVID y lo vamos a sufrir todos nosotros los sanitarios y los pacientes también porque van a tener que soportar mayor saturación de los servicios sanitarios y mayores problemas a la hora de atender de un consejo doctor porque hemos escuchado a otros colegas suyos ¿no? decir extremen la precaución no bajen la guardia al pasar ha pasado mucho tiempo ¿no? y de que ya apenas hay restricciones salvo la mascarilla en transporte público apenas llevamos una vida normal ¿qué pasos? ¿qué consejos daría? se oye decir por ahí con mucha frecuencia que el COVID es un catarro más pero es un catarro más para las personas que no tienen ninguna enfermedad o para las personas que no tienen familiares mayores que no tienen amigos que son personas mayores pero las personas que sufren esta enfermedad que se complican son personas añosas personas que tienen patologías previas muy comunes en nuestra sociedad patologías respiratorias el EPOC los asmáticos pacientes con con trasplante con inmunos comprometidos con terapias inmunológicas que es decir que no somos no son los que los que no tienen enfermedad lo que lo sufren sino lo que lo transmite son verdaderos vectores por lo tanto evidentemente prudencia mucha prudencia una nueva dosis de la vacuna sobre todo para las personas de riesgo bueno se ha visto que con la con la vacunación ha bajado la incidencia de patologías graves eso está clarísimo la cantidad de pacientes que hemos tenido en la ola anterior infectados con patología y con patología leve ha sido altísima la variante esta Omicron la variante que nos azotó en la última ola venían con neumonías pero leves muy pocos terminaban en cuidado intensivo muy pocos terminaron intubados había algunos que por supuesto que se complicaron y que murieron evidentemente pero bueno con respecto a las olas anteriores si la diferencia ha sido importante de pacientes vacunados hemos visto la diferencia que es abismal entre vacunados no vacunados las personas no vacunadas evidentemente si sufren la patología con mayor con mayor gravedad pues ya saben a vacunarse y prudencia nos quedamos con ese consejo muchísimas gracias doctor gracias por estar con nosotros muy buenas tardes Juanma bueno ha sido claro doctor hay una recomendación ya ves lo que va a pasar si ha sido muy concluyente hay dos recomendaciones una esto es un poco un revival pero hay que decirlo un revival que ha sido por parte del consejero de sanidad del gobierno catalán que ha sido la primera comunidad autónoma española que ha dicho a las personas mayores o vulnerables pónganse la mascarilla en interiores en interiores no obligatorio porque no se puede plantear desde un punto de vista legal salvo decisión del ministerio de sanidad pero lo ha dicho y en segundo lugar hay una que tiene que ver un poco con todo este episodio festivo que estamos narrando y celebrando también no pasa nada tipo carnavales y demás que es si vas a visitar a una persona mayor o vulnerable y has estado en las fiestas de carnaval o romerías o fiestas de la rama etcétera ponte una mascarilla y parece un poco que son cuestiones que dadas las circunstancias y dado que no se va a producir una marcha atrás tan aparatosa como la que hemos vivido ojalá ojalá una recomendación me parece muy interesante si tienes el más mínimo síntoma no vayas a sitios ya no solo síntomas sino tomar precauciones antes de tener los síntomas porque a veces tardas en manifestar esos síntomas también hay que tener en cuenta que si digamos tienes conductas de riesgo tomas precaución antes y luego que tengamos en cuenta que afecta a esas personas y afecta a otras personas y en verano con la reducción que hay de personal en los centros de salud a pesar en los hospitales a pesar de que el gobierno de Canarias ha dicho que lo va a reforzar eso se nota y lo notamos todos los que necesitamos hacer uso de la sanidad simplemente que la estadística que solamente ahora se observa a partir de los 60 años pero yo a mi alrededor conozco muchísimos casos y hace ya semanas o más que los veo o sea sí, sí, sí muchísimos casos alrededor y la gente con la que hablo me dice lo mismo o sea que no es algo no, es algo lo estamos viendo estamos en la tasa de contagiados más elevada que hemos tenido en Canarias desde que se contabiliza solamente lo que dice Ángeles los mayores de 60 años ojo con este dato a ver qué pasa dentro de 15 días lo contaremos aquí en BTC también hoy les vamos a contar la historia de una mujer se llama Soraya ella tiene movilidad reducida y necesita una casa digna porque fíjense lleva 18 años viviendo en un barracón en el matorral soy Soraya y llevo 22 años viviendo en estas cuartadillas de Chiapas realmente me encuentro todo el día acostada en la cama porque la única movilidad que tengo como va desde aquí al baño y al año de nacer un líquido que me crió las piernas al quitarme el líquido de las piernas me dañaron en una pues el crecimiento no fue igual de una a la otra me operaron hace dos meses y me quitaron la movilidad del pie pues ya tendría que caminar pues así porque no no me queda de otra a mí lo ves me gustaría pues poder salir de aquí porque llevo 22 años metida en esta casa ya no por la situación ni la casa ni mucho menos sino por mi estado de salud no por más nada si estoy sola en mi casa pues no me quedo de otra porque no puedo bajar sola a las escaleras por miedo claro porque ya la pierna la tengo condenada y el tobillo pues si llego a caer lo que sea no es lo mismo que agarrarte sabes que tenga las dos piernas en el pie en caso que yo quisiera salir pues claro tendría que haber alguien por fuera para yo poder bajar y que me saque la silla de ruedas para yo poder sentarme fuera claro porque realmente no puedo estar con las piernas colgando ¿sabes de primero? ¿sabes de no ser ahí? mira ahí pues mira para poder salir de mi casa pues tendría que coger pasar por toda la casa del vecino y luego para querer salir de aquí a coger un salcay arriba en el otro pueblo de arriba pues mira esto es lo que hay que caminar al 2009 cuando yo iba a salir a la vivienda pues se me llama de edificio múltiple de menor en Las Palmas y se me dice que me lo sometía a lo que ellos decían o me quitaban mis niños y me lo daban a adopción en enero del 2010 me quitaron a mis niños pues en mayo del mismo año a los tres meses me quitaron la vivienda cuando yo sabía que estaba adjudicada para la vivienda del Castillo Romerán y claro como me quitaron los niños en enero pues ya la vivienda me la quitaron y hoy día todavía esa vivienda está cerrada que lleva 11 años cerrada lo único que me han dicho que la quieren para eso para hacer una residencia de ancianos pero con cuatro habitaciones y una casa y un núcleo de protección oficial no me cuadra para salir de aquí del Matorrá tendría que te pegar dos kilómetros y medio para coger un salcay para poder llegar a lo que es Juan Grande Castillo o vecindario para que tú puedas ya comprar o algo la única condena que yo tengo es vivir en esta casa porque no tengo condiciones ninguna donde moverme de la manera como estoy yo de salud que no hay medios aquí ninguno para yo salir de aquí y quiero una casa digna Sara y decía yo 18 años no son 22 22 años viviendo en ese barracón así es ella me comentaba que ella es feliz con lo que tiene ella no pide ningún lujo pero su salud le impide vivir cómodamente nosotros estamos aquí con Soraya y me comentabas que lo único que tú necesitas es una casa para vivir dignamente ¿verdad? una vivienda digna porque realmente la verdad te digo aquí se está bienísimo porque lo único que paga es agua y luz es lo único que paga aquí pero el problema mío está en la salud que ya no importa ya el dinero que tengan que pagar que deje de pagar hombre si me importa claro pero una vivienda digna es lo que quiero de protección oficial y que claro que yo me pueda defender que pueda salir de mi casa con una parasalcaica en el pueblo como en el castillo romerá o Juan Grande o en una zona de que de que yo me pueda mover de por sí misma no tenga que depender ni de mis hijos ni de mi familia depender de mí mismo porque ya los niños van creciendo y van marchando lo que sé que soy yo con el problema de salud hombre tú para salir hasta el punto de la entrevista has tenido que salir tú sola y detrás tus familiares ayudándote sí claro por el problema de la inmovilidad que tengo en la pierna porque yo tengo una operación y arriba de la operación esa tengo otra y ahora que tengo y no tengo movilidad en el tobillo y así ya hasta lo resto ya no ya no hay marcha la tiene marcha atrás ya está sabe que no puedo hacer ya con ella nada a no ser arrastrarlo un poco pues puede caminar un paso al otro pero lo que ella vivía bien bien como vivía antiguamente sí dígan Soraya tu situación diga su situación se le ha puesto un conocimiento del Ayuntamiento de los Servicios Sociales sí tanto de Servicios Sociales como del gobierno de Canarias y como de la alcaldesa de San Bartolomé de San Bartolomé de Tirajana todos ellos lo saben y no pueden hacer nada es lo que te dicen ellos que no pueden hacer nada hay días que me imagino que si no tienes a familiares o amigos cerca no puedes salir de casa te quedas literalmente encerrada sí sí exactamente no puedo salir no sea que venga o algún vecino que bueno algún vecino a mi vecina de al lado que le toque de vez en cuando para si me hace falta cualquier cosa lo que sea de la mujer pues le toco que ella me va a ir fácilmente porque son casas de chapa y la ayuda es la única que tengo la de ella y de mi gente a no ser que la llame o algo pero realmente aquí no tiene no tengo no tengo nada nada como para yo para yo decir ¿cómo haces para los regalos? ¿cómo haces para hacer tu día a día? para salir para no sé para comprar pues no aquí no aquí ni para comprar no te viene nadie aquí tienes que comprar todos los meses lo que te haga falta a no ser el día a día que te viene el panadero pero ya lo demás aquí no hay más nada a no ser que hagas la compra para todo el mes a no ser que tengas un coche y te puedas mover claro es la única manera que te puedas estar bien aquí debajo teniendo coche pero es algo que a mí se me olvidó sacarme el carnet Soraya ¿qué enfermedad tienes? exactamente ¿qué es lo que te ocurre? claro y no está sino en las 43 viviendas pues ahora mismo tengo la inmovilidad en los pues en el tobillo de la pierna derecha tengo reúno tengo astrosis tengo fenómeno y y ya gracias a Dios más nada pues si llega a tener más pues yo libre entonces pero no gracias a Dios no tengo más nada pero si me tuvieron que condenar la pierna pues más bien por el reúno y la astrosis que de los huesos claro y ya la inmovilidad y son enfermedades que se van agravando con el paso del tiempo ¿no? ¿sabe que va uno para vieja? claro claro sí con el paso del tiempo pero por desgracia también ha sido porque cuando chica una inteligencia médica cuando chica ahora después de vieja también otra inteligencia médica que que claro no porque haya nacido así ni mucho menos sino porque con líneas porque la vida más que halla un poquito tanto con la inteligencia médica como con los huesos de uno ya Soraya vamos a seguir muy pendientes de tu caso ojalá que tengas mucha suerte y consigas eso que pides y que deseas y además necesitas una vivienda digna adaptada que te permita pues vivir con tranquilidad y con normalidad muchísimas gracias por estar con nosotros te estás emocionando Soraya vale gracias a ustedes muchísimas gracias venga mucho ánimo ya que ya voy a salir de aquí mi hija venga que lo vas a conseguir ya no me quedé de otra sino que salí de aquí porque ya lo soy así hace un grande venga gracias a ustedes chiquillas gracias un beso Soraya un beso de chiquilla salió de canarien se emociona bueno son muchos años de lucha 22 años viviendo en ese barracón se podría llamar estructura de aluminio barracón se puede llamar y se llama barracón barracón que nadie nadie como llega una persona vivir ahí o sea eso estaba pensando en que momento se convirtió en su vivienda con carácter permanente porque nos indignamos mucho cuando vemos los barracones que sirven como aulas las famosas aulas modulares sobre todo en los suros de las islas pero que una persona acabe viviendo en una durante años durante muchos años una persona con una discapacidad no es la única parece que es un barrio asentado de barracones los años son muchos años para construir viviendas de protección oficial el problema genérico de vivienda gravísimo con miles de demandantes y el problema específico de las personas que sufren discapacidad y no tienen acceso a una vivienda adaptada que es como un teclado los datos de pobreza es que claro es que todos esos números y todas esas estadísticas detrás hay personas con nombres y apellidos que déjenme que les dé una última hora son las 7 y cuarto de la tarde una tristísima última hora y es que ha fallecido un niño de 4 años ahogado en una piscina en los llanos de Aridán en la isla de La Palma ahí ven el titular tristísimo titular intentaremos aportar más datos pero es la última hora que nos llega de la isla de La Palma un niño de tan solo 4 años ahogado en una piscina bueno después de última hora es que cuesta seguir después de dar esta última hora vamos a recordar el caso de María Magdalena seguro que a ustedes les suena porque ella nos contaba aquí que tuvo que salir de su casa es que ya era imposible vivir allí porque tiene una auténtica plaga de cochinilla vamos a recordarlo esta casa se ha vuelto un infierno después que entraron las cochinillas y no no hay forma de pararlo no hay forma entran por todos lados estoy amarradita porque yo vivo sola son toneladas toneladas lo que hay y no hago más que llorar llevo 3 años con esta cochinilla aquí me dan ganas de salir de mi casa y no volver esto es insoportable entran por todo sitio tengo todo tapado todo por donde puedan pasar desesperada no puedo vivir aquí en esta casa que me voy a volver loca y yo no tengo edad de estar volviéndome loca tengo edad de vivir lo que me quede de ida claro que sí pues nosotros esta mañana hemos estado con María Magdalena hemos intentado solventar su problema y lo vamos a ver después de publicidad BTC Fumigación María Magdalena y su hija llevan 3 años sufriendo un calvario una plaga de cochinillas ha invadido su casa si nos fijamos siempre están en la zona de los suelos que son las zonas más azocadas para ellas para seguir criando se pueden juntar mucho más y eso acelera bastante el proceso de reproducción para ellas pero hoy le pondremos solución a su problema y acabaremos con todas esas cochinillas esta tarde en BTC María Magdalena y su hija llevan 3 años sufriendo un calvario una plaga de cochinillas ha invadido su casa si nos fijamos siempre están en la zona de los suelos que son las zonas más azocadas para ellas para seguir criando se pueden juntar mucho más y eso acelera bastante el proceso de reproducción para ellas pero hoy le pondremos solución a su problema y acabaremos con todas esas cochinillas esta tarde en BTC pues ha llegado el momento nos vamos hasta la casa de María Magdalena a ver cómo ha ido esa fumigación Ylenia pues para ver Rebeca cómo ha ido mejor yo creo que veamos el reportaje aquí la tenemos a nuestro lado ella es María Magdalena ahora vamos a hablar con ella sobre todo porque me ha dicho que quiere agradecernos pues que hayan fumigado su casa pero primero vamos a ver cómo lo hemos hecho esta mañana María porque hemos estado aquí en tu casa y han trabajado pues esos técnicos así que vamos a verlo y ahora hablamos ahora hablamos no se preocupe primero el reportaje y ahora hablamos tras conocer la historia de María Magdalena y su hija Sara una empresa de fumigación ecológica se puso en contacto con la redacción de BTC y así poder solventar esta problemática que les ha atormentado durante los tres últimos años mira ahí está el foco más grande de infección para ella sí la vista está que la parte más afectada de la casa lógicamente es la zona exterior ¿me podrías hacer más o menos una valoración de esto? sí claro las zonas más afectadas lógicamente son las zonas de las esquinas las esquinas inferiores si nos fijamos siempre están en la zona de los suelos que son las zonas pues como más azocadas para ellas para seguir criando se pueden juntar mucho más y eso acelera bastante el proceso de reproducción para ellas y es donde más hincapiaremos nosotros a la hora de la aplicación del producto claro y después en cuanto a ventanas y zonas de exterior ¿cómo sería? pues básicamente aparte de pintar todo el perímetro de la ventana que es el tema del marco y demás también pintaríamos el muro que tenemos más pegado a nosotros el posterior para tener una mayor seguridad que si hay alguna que quiere volver a subir para volver a incidir a la vivienda pues que pase directamente por encima del producto y muera bueno una de las características de la empresa de ustedes es que tiene una particularidad y es que utilizan productos ecológicos y por tanto no voy a necesitar ponerme un mono ¿no? exacto al ser productos ecológicos no van a afectar ni a nada que tenga contacto con la piel ni a nivel respiratorio nada directamente aplicamos los productos con el propio cliente delante al lado nuestro y ellos mismos pueden ver cómo hacemos las aplicaciones de todos los productos sin ningún problema no son nocivos no nos van a afectar tampoco al tema de la parte respiratoria ¿vale? y lo que sí es verdad que vamos a utilizar el tema de las protecciones a modo de protocolo ¿vale? y sobre todo porque estamos en un espacio que estamos al aire libre con el tema de las corrientes pues nos puede caer el producto encima que aunque no pase nada pues lo tenemos que utilizar obligatoriamente entonces ¿qué necesito para ayudarte a fumigar? pues mira te tienes que poner los guantes de nitrilo ¿vale? sobre todo muy importante yo meto el micro aparte de los guantes de nitrilo es muy importante ponerse las gafas de protección ¿y por último? y por último yo en este caso voy a utilizar una mascarilla con unos filtros ¿vale? pero eso no significa que tenga que ser obligatoria lo ponemos en este caso porque es un caso un poquito más especial pero se puede perfectamente fumigar la superficie con una mascarilla FPP2 sin ningún problema vamos a utilizar también un producto que comentamos que es el polvo de diatomea ¿vale? que es un polvo de alga bueno ya hemos acabado de fumigar tanto la planta de abajo como la de arriba ¿cuál es el diagnóstico final ya para esta familia? pues básicamente mañana si quieren pueden venir aquí para ver todos los cambios que han habido en este plazo de 24 horas como ha bajado el nivel de la plaga y poder empezar a hacer la vida normal que tenían hace 3 años atrás sin ningún problema anda que viene ¿eh? Ylenia y esto ya lo sabe María Magdalena que mañana puede volver a casa claro Rebeca ya como decíamos está muy contenta por este resultado María Magdalena de todas formas ellas tenemos que decir que justamente tenemos aquí a su lado a Sara también que es su hija y nos está diciendo que ella todavía se va a quedar unos días más fuera de casa porque es lo que les han recomendado para que ese producto haga el total efecto pero María imagino que a partir de ahora esto va a ser un cambio en tu vida ¿no? porque convivir con esto no era muy cómodo sí, porque estábamos muy amargadas tenerse que ir de casa es horrible amargada, amargada pero gracias a Dios que nos han ayudado y que además estás contenta porque hay alguna fórmula que tú creías además tu hija también me comentaba que creían que no existía nada que no había una solución pero la hay la hay, gracias a Dios vamos a ver porque estar fuera de casa no es lo mismo aunque sea de la familia no es lo mismo tienes que estar en tu casa tu zona, tu gente María, cuando has llegado cuando entraste en casa ¿notaste realmente ese efecto? porque tú me decías que antes estaban incluso por la pared del salón que ahora ya no había hay alguna que otra también muerta por lo que es el sillón que no me salió la palabra pero realmente viste ese efecto ¿no? que algunas habían desaparecido sí sí ¿lo notaste? sí María, yo no sé si tú querías añadir algo también mira, yo darles las gracias porque realmente ni me imaginaba que se pudieran fumigar yo he comprado en estos tres años un montón de productos y al final lo que usaba básicamente ya era Fairey en la terraza ¿sabes? y la hora y media que me acaban de liberar ustedes diaria de tener que venir a limpiar la casa de mi madre o sea no te puedes ni imaginar o sea lo agradecidas que estamos ¿sabes? es como a que no acabas de creértelo ¿sabes? que sea jolín que se haya acabado en serio pues sí se acabó bueno ya si me advirtieron que duraba seis meses pero de hecho José y Eduardo súper atentos diciéndome dentro de un mes vamos a pasar a ver estamos pendientes para comprobar que todo va bien sí, sí estamos de verdad que estamos súper felices María María te va a preguntar mi compañera de recaer este plato vale a ver si la escucho María Magdalena nos escucha muy buenas tardes hola se acabó la cochinilla ya ya está tranquila vamos a ver si Dios quiere sí pero se nota un cambio no la veo ya no la ve ¿no? hombre aquí debajo sí aquí debajo sí pero quiero subir a ver si en la planta alta se ve en la terraza y eso que seguramente yo creo que va a funcionar porque se ha fumigado mire sí, yo creo que sí ¿sabes la alegría que nos da verla ahora con esa sonrisa? que hace unos días hablábamos y estaba seria triste incluso se le saltaban las lágrimas y ahora le ha cambiado el rictus por completo total ¿eh? es que esto es una alegría esto es una alegría y no no tenemos no tenemos tiempo de seguir agradeciéndole tanto como han hecho por nosotros bueno a nosotros y a la empresa a la empresa que ha ido ahí además empresa que trata con productos ecológicos y que ha solventado el problema hay que agradecerle a Europa Control Ecológico de Plagas que haya ido a su vivienda y que vaya a hacer el seguimiento porque van a van a volver para comprobar que todo está bien que bien que bien que alegría bueno pues ahora vivir tranquila por supuesto que tenemos que agradecerse claro que sí pues le mandamos un beso ahora ya nos puede invitar a tomar café igual cualquier día que quieran aquí estaré pues ahí iremos a Guanarteme un beso a María Valdalena un beso hay que ver igualmente muchas gracias a usted a usted a usted mire problema solucionado una diferencia porque era verdad que eran muy escépticas porque habían probado absolutamente todo y les costaba aunque fuese una empresa especializada creer que iba a funcionar y ha funcionado los cazafantasmas funcionaron no final feliz y aparte estas empresas en general pues son conservador cuando dicen el cálculo de esto te va a funcionar durante X meses seis meses en este caso es un cálculo conservador o sea suele ser suele ser más pero ya ya estaba contando que en un mes estarán por allí por si acaso la señora Cochinilla se le ocurre asomar de nuevo la hija decía el otro día perdona que le iban a poner diatomea ¿no? que es una alga y decía la hija tengo un saco de diatomea y es otra cosa no pero tratada no tratada era otra cosa pero si tienes Cochinilla en tu casa porque tienes túnelas cerca habrá que iba al lado de un barranco solar habrá que quitar las túnelas cerca porque esto vuelve a reproducir no vuelvan ¿no? claro digo yo ¿no? no entiendo de Cochinilla ni de alga sirve para tinte ¿te acuerdas? tú sabes ¿no? sirve para tinte para tiñir bueno antes era un negocio tener Cochinilla el carmín no sigue siendo un negocio ahora pequeño negocio en Canarias hay empresas que siguen recolectando la Cochinilla y siendo negocio para la mayoría Magdalena era un negocio pésimo pues se tuvo que ir de su casa eso es correcto así que doña Magdalena hoy está feliz está muy feliz bueno compañero muchísimas gracias me voy me voy se ven donde hasta Tejeda donde allí este fin de semana Sara ¿verdad? se vivió una jornada verdaderamente romántica hubo mucho amor y con besos incluidos Suara cuéntanos el sábado se convirtió en la noche más romántica para el municipio de Tejeda una iniciativa que como bien han dicho se convirtió en lo esencial para los restaurantes y aquí estamos con una de las trabajadoras de la Casa de la Almendra ¿cómo fue esa noche? ¿fue como lo esperaban? pues mira pues muy bien porque no solo para los negocios que lo agradecimos mucho por la acogida de muchas personas que nos visitaron y tanto las personas del pueblo como los de afuera pero también es algo que nos viene muy bien porque después de tanto tiempo sin fiestas aunque se han ido haciendo algunas cosas palotinamente pero así esta era la primera del año y una vez más se ratifica no solo que Tejeda es uno de los pueblos más bonitos del mundo se ratifica uno de sus valores que también es su gran tradición y esto es una manera la noche romántica se respiró mucho amor esa noche oh sí seguro que sí pues yo estoy aquí con José que es uno de los nuestros invitados de hoy que quiero preguntarte José si a ti Tejeda te parece un municipio bonito para tener una cita romántica pues la verdad es que sí un sitio muy bonito y muy elegante sí si tú tuvieses que tener una cita romántica que conmigo no va a poder ser porque yo tengo novio esperándome en mi casa ¿con quién la tendría? mi pareja la cual quiero mucho llevo siete años con ella y la verdad que soy muy feliz y por supuesto con ella Nieves seguro que te está viendo aquí en Buenas Tardes Canarias ¿tú qué le dirías? que la quiero mucho ¿qué significa ella? un día un fin de semana vendremos aquí ¿sí? sí y si ella si en vez de tenerla tan de esperar un fin de semana la tuvieses ahora mismo justo detrás de mí ¿qué te parece? pues lo intentaría Zanoggi sí, correcto ¿y qué ha sido bien? ¿te ha venido a demostrártelo? me quiero toma tu ramito ahora lo que ibas a cenar conmigo mira, el ramito para ti gracias a seguir juntos Nieves, ¿qué me podrías decir de este hombre tan maravilloso? que es maravilloso y además que que nada que estamos bien juntos los dos son seis años y pico a mí me sacó un poco de un hoyo en el cual estuve muy metido y me ha ayudado mucho a salir recuperé mi estabilidad emocional hombre, tú me estabas contando de aquí al camino ella fue el tema de conversación y él no sabía nada imagínate si llegas a ver que ibas a estar aquí hoy la verdad que sí pues nada pues bueno todo ha sido una sorpresa para mí también y para él ya que fue la jubilación de él ahora hace unos meses y lo celebramos antes con la familia estupendamente con toda la familia gracias a la familia y nada y a seguir celebrando más fiestas como esta y sobre todo el amor ¿verdad? pues disfrúenlo mucho y que duren muchísimo más gracias pues nada compañeros yo me quedo aquí rodeada de mucho amor muchas sorpresas y en el pueblo más bonito del mundo pues sí te queda bueno fíjense que curioso este amor que estaban viviendo viviendo en libertad y con esa pasión pues no lo pueden vivir todos por igual y si no se lo preguntamos a Brian es un joven que saludamos al principio del programa es un chico trans y que ha sufrido mucho y que ha sufrido muchas vejaciones insultos de verdad críticas incluso he llegado a perder un trabajo por ser como es Brian hola buenas tardes déjame decirte que eres guapísimo eso va por delante ¿cómo estás? muchísimas gracias desde tu experiencia ¿qué querías decir en un día como hoy? pues que tenemos que seguir luchando porque siguen habiendo injusticias tenemos que seguir gritando y diciendo pues que somos personas como todos que si me cortan un dedo voy a sangrar igual que cualquier otra persona y que creo que ya está bien ya vale ya de de seguir diciendo que no somos personas o que somos esperpentos o directamente que que eso que no servimos como como humanidad ¿qué es lo que más duro que te ha pasado? brevemente ¿lo que más te ha dolido? lo más que me ha dolido ha sido que la gente te te juzgue por por quién eres o sea por el hecho de ser una persona transexual por ejemplo como estabas comentando antes lo del trabajo es increíble como como te pueden juzgar y sin haber visto o sea sin haberte conocido previamente sino ya por el hecho de que en tu DNI no pusiera el nombre que que realmente con el que te sientes identificado hayas cogido ¿no? y te y te juzguen por ello es bastante duro la verdad es que no lo entendemos ¿qué más da? ¿verdad? bueno a seguir luchando que cuentas con el apoyo de todos de todos y que seguiremos reivindicando porque hoy se celebra internacionalmente pero mañana también hay que seguir reivindicando los derechos de todas las personas de todas y cada una de las personas independientemente de cómo sean aquí en Namén dejemos a la gente que viva en paz de verdad Brian vente un día a visitarnos ¿vale? por supuesto muchas gracias por estar con nosotros un abrazo enorme y todo nuestro cariño igual gracias muchas gracias bueno pues hoy hemos querido realizar este homenaje recuerdo también una jornada reivindicativa desde aquí lo hemos hecho a través de testimonios y de personas que lo han sufrido y lo siguen sufriendo en sus propias carnes pero insistimos mañana también es el día del orgullo hay que seguir día a día luchando todos juntos antes de acabar déjenme que mande un beso a mi compañero que tiene la garganta tocada que está con fiebre recupérate pronto que te quiero aquí al lado mío ya y también a Vian a nuestro regidor que hoy es su cumpleaños y que nos ha traído pastelitos y que te queremos mucho Adi siempre nos dice tres minutos no ya no quedan minutos ya nos vamos hasta mañana chau chau chau